Pues muy buenas, estamos aquí otra vez en la partida perfecta. En el día de hoy nos hemos reunido para jugar a este juego, Amon Cultist, que es un juego basado en el videojuego del Amon Ash. Para quien no lo conozca, es un juego en el que tú estabas en una nave, llevando un personaje, y tenías que ir reparando cosas que se iban estropeando, etc., en misiones. Y aparte, habían unos infiltrados que el objetivo era eliminar al resto. Entonces, si eliminaban a un mínimo de personas, pues ganaban la partida. En este caso, somos ocho personas y hay dos cultistas. Estos dos cultistas, el objetivo que tendrán será eliminar al resto, y que no los descubran dentro de lo que quiera. El objetivo de los otros será ir cumpliendo objetivos, que serán yendo a las habitaciones y haciendo algunas misiones, o eliminar a los cultistas. Si eliminamos a los cultistas, pues también ganaríamos la partida. Entonces, lo primero de todo que tenemos es, en este sobre, que lo tendréis que abrir tal cual como está, no podréis mirar nada de lo que hay, excepto el rol, que lo miraréis en secreto, que es una fichita que hay redonda. El resto os pondréis las cartas boca abajo, ¿vale? Porque traeremos luego lo que le irá Esther de la preversión inicial de la partida. Que será que puede haber alguien de nosotros que está muerto y no lo sabe, ¿vale? Porque habrá unas cartas de pulso que indican si estás vivo o muerto, y también esto lo indicaremos con la carta del personaje. Hasta que no se desvele que un personaje está muerto, para el resto está vivo, aunque alguien lo sepa. ¿Ok? Ahora tendremos todos el mazo así, sin mirarlo, ¿vale? Para prepararnos para lo que va a hacer. Pero no se puede mirar. Ojo de lo que vaya diciendo ahora. ¿El mazo qué? La cuarta magia. Pero esto es una carta diferente. Sí, es igual, es igual. Son cultistas. Son cultistas. Yo puedo matar. Las cartas de nata. Que son cultistas. Son nerviosos. Y ojos cerrados. Bueno, ahora nos irá diciendo que si logramos nosotros. Si lo dices, ¿no? Lo dirá, lo dirá. Cierra los ojos. Revela tu destino. Muchas vidas podrían volverse grises. Momento. Debo repetir. Vale, momento. Tenemos que cerrar los ojos. No, no. La segunda frase. La primera frase. La primera frase. La primera frase. La segunda frase. La primera frase. La segunda frase. La segunda frase. Yo creo que es bastante indicativo lo que hay en las que hacer. Venga, vamos. Se lo avance. Cierra los ojos. Revela tu destino. Muchas vidas podrían volverse grises. Todos cierran los ojos y voltean sus mazos para que la carta interior sea visible. Hermanas, hermanos, mirad la presa que tomó en el cielo. Cucistas. Abren los ojos. Reconocen a sus compañeros de equipo y miran quién está muerto desde el principio. Si es que lo vean. Cubre tu destino y cierra los ojos. Pon el cuno extendido sin distrable. Todos cierran los ojos y ponen sus mazos boca abajo. Alargan el brazo con el cuno encorrado y los cucistas muestran el cubano hacia arriba. Los ojos alienígenas quieren distorsionar la realidad. Pero sabes que les queda poco tiempo. Vidente. Abre los ojos y mira los cuncistas. Todos cierran los ojos. Vuelven todos los lugares hacia abajo y abren los ojos. Empezamos. Abre los ojos porque aquí se duele más. Aquí se duele más. La cara de computador tiene súper abiertos, ¿eh? Vale, entonces, ahora dejamos la última carta, la de abajo del todo, a un lado y el resto será nuestro mazo. Ay, pero yo ya había dejado esto. Sí, igual lo ha publicado. ¿Lo has visto? No. Para nada. Pequeñas pistas. ¿Ya está o no? O sea, ¿habéis dejado la última? No, 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 no. Si ella la tenía aparte... Claro, si la gente... Ah, ¿la tenías aparte? Claro. Sí. Y el tema es que un torneo va a fe, ¿no? Vale. Alguien que se ha dado cuenta tiene pinta de... Solo para los cultistas, volvemos a hacer este paso y ya está. ¿Vale? Cerramos los ojos y hacemos esto y que los chiquistas... Todos, sí, otra vez. La ponemos abajo, nosotros también. Bien, Carlota, bien. ¿Cómo, cómo? Que volvamos a poner la carta porque Carlota se ha dejado la carta aparte. Senza... Ah, muy bien. Sí. Sí, yo también giramos y que a ver... No, gracias a eso se ven un cultista. Toma ya. Al cerrar los ojos. Cerramos los ojos, giramos, abren los ojos cultistas. Cerramos los ojos cultistas, giramos. Y abrimos. Ya. Venga. Ahora sí, todo el mundo. Todo el mundo se ha enterado. Ahora sí que lo has podido ver. Vale, dejar aquí esta carta, que es la de pulso, luego esta es la de ruta y las otras y a vuestro mazo normal. La ruta es la que puedes mirar, ¿no? La que lo diga antes. Sí, la de ruta es la que indicará por dónde puedes mirar. ¿El mazo va aquí o la ruta se puede mirar? La ruta la miramos. El mazo va aquí y lo puedes mirar en cualquier momento. La ruta la miramos. Sí, para saber también qué puedo hacer, ¿no? Entonces, ahora si os parece, hacemos un pequeño parón y pasaremos por lo que llamaremos el confesionario, que tenemos que estar preparada. Habitación preparada, eso me ha encantado. Tenemos que sacar un momento de alguna cámara, pero a ver si está preparada, para hacer momento de confesión. De ir ahí, decir que no lo somos y... A la master. No, a la cámara. Pero bueno, a la master. A la master, a la master. Sí. Soy la vidente y por lo tanto sé quiénes son los Amon Cultis a los que vamos a palizar. Ellos son Fonty y Santi. Tienen un nombre bastante cómico entre ellos, Fonty y Santi. Y además son los más calladitos, por lo tanto yo iré a tope por ellos, pero sin que se note, evidentemente. Así que nada, que se jodan. No, es broma. Que los vamos a palizar. ¿Qué tal, clan? Venga. Bueno, pues como cabía esperar, yo soy de los buenos, aunque me hubiera gustado que fuera de los malos. Me ha tocado este de aquí, que es la belleza... ¿Cómo le llaman? La belleza radiante. Que es que cuando me matan voy iluminando todas las habitaciones, aunque esté la luz apagada. Así que, bueno, intentaré iluminar a los desdichados de mis compañeros para que no caigan en las manos de los hijos. De su madre, de los cultistas. Y nada, espero que no os haya abrumado mucho la explicación, pero veremos qué tal la partida. ¡Qué ganas! Bueno, estamos aquí ya, a punto de empezar. Voy a ser el cobarde. No me gusta lo que me ha tocado, porque me van a linchar, no puedo mentir, cuando mire el pulso de alguien y no lo sé cómo era esto, pero yo veo que me van a cortar la cabeza en nada. Pero bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentar ganar y veremos qué pasa. Vale, chavales, yo soy el piruvano. Yo voy a quemar todo lo que se me ponga por delante. Y bueno, en cuanto a intuiciones, yo al argentino Santiago le noto con muchas ganas. Lo veo muy callado y lo noto con unas ganas de querer matar a todo el mundo que, vamos, lo tengo calado. Y después, Carlota va con mucha rabia, pero yo creo que no. Va todo el rato de farol. Y después ya veremos, a ver qué nos encontramos. De momento, a sospechar de todo el mundo, ¿vale? Vuelvo porque me está costando muchísimo aguantarme el secreto. No se me da bien. Esto es una práctica psicológica para mí. Los veo y digo, qué malo que eres, qué malo. Ya está. Bueno, me ha tocado el rol de cultista, así que creo que me he delatado al principio con una pequeña frase que dije. Pero bueno, vamos a tratar de pasar desapercibidos al principio y ver si ya podemos ir matándonos uno por uno. Soy el asesino y la timba ha venido a matar. ¡A machete! Yo soy cultista. No sé muy bien qué tengo que hacer. Me han dicho que hay un muerto y no he visto porque he visto todas las cartas verdes de pulso. Así que, bueno, a ver qué pasa. Pues me ha tocado el rol de mecánico. Bueno, es un rol que me da un poco de miedo porque me permite poderme mover como quiera sin seguir la hoja de ruta. Y es algo que pueden hacer los cultistas. Así que, bueno, esperemos que no me tomen como un cultista y me maten rápido. Pues con esto tenemos todo listo. Cada uno sabe su rol, su ruta. Y podemos empezar. Yo empiezo con el cuchillito, así que empiezo moviéndome yo. No olvides de ahí tantas cosas a la confesión. ¡Joder, ya empezamos! ¡Eh, chicos, volvemos aquí dos malas horas! ¡Carota tiene una tercera confesión! Vale, pues yo que soy la muchacha esta. ¡La muchacha! ¡El cultista este! Vale, pues hago que alguien me lo haga. ¡Ah, no, no llego, ¿no? ¿Algún de aquí sí? Uno, dos, uno, dos y tres. Sí, sí, sí. Uno, dos, dos y tres. ¡A la rosita! ¡A la rosita! ¡A la clase! ¡Y me quedo! ¡A estudiarme! ¡Y Santi te toca! ¡Me quedo! ¿Qué me muevo así? ¿Horario? ¡Horario! ¡Santi está intentando recordar qué se tiene que hacer, ¿no? Sí, sí. Ahora movimientos, sí, como cultista puedes ir donde quieras, ¿eh? ¿Quién sos? Quiero que te muevas, el del parche. No me genera confusión. ¿Cómo se llama eso? Poner todos los dedos aquí. ¡Manifiéstate! Yo me quiero mover a... ¿Qué hizo la cafetería? Sí, uno y dos. Venga, ya está, next. Y se queda ahí. Cargota, esto se va volando, ¿vale? Vale. Yo voy allí. Uno, dos. Uno, dos, tres. Con la fichita. Venga. Uno, dos, tres. La gente no quiere caer que ir, ¿eh? Venga, fichita. Yo soy del acento. Uno, dos... ¡Uy, está muerto! Se ha hostiado de a ti. ¿Hizo la ficha? ¿El movimiento? ¿Te puedo hacer alguna con pasillos o algo? La acción es una de las tres. ¿Es un pasillo, eso? Sí, sí. Es que realmente con tres movimientos desde el centro se puede llegar a todas partes, por lo que veas. Uno. Yo soy un guayar. Uy. Guayar. Uy. No me gusta, ¿eh? Y ningún... ¡Ah! Espera, a ver, a ver, a ver. ¡Primero encuentro! ¡Ah! ¡Uy! ¿Ya estamos? Ya me bajo, ¿eh? ¿Quién mata a quién? Aquí, exacto. Pero no puedes escoger cuál. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sin mezclarla, pero tiene que escoger, de hecho. Claro, te has pedido todas las criaturas. Ya puede ser. No me lo han matado, ¿no? Mucho confesionario tú, pero... Vale. Pues... Y para mirar los pulsos... Es la acción de comprobar pulso. O aquí, que también se puede comprobar pulso. O... Pero ya nos das información, ¿eh? Espera, sí. Yo voy a ir ahí. A la rosita esa. ¡Ay! No hemos mostrado la música, pero... A la rosita esa, ¿eh? Pues... Uno... Dos... Pero no va a amar, ¿eh? Para el radio. Y tres. Ya, puede ser. Vale. Yo no quiero problemas. Si queréis, sí. Fico un músico. Uno, dos... Y tres. Pero no irá mal para después de montaje. No sé lo que le dio a jefe. Era bien. Estamos jugando, ¿eh? Aquí. Espera, que volve aquí más rápido. Ahora, pasamos a la sala... Para el primer evento, Guille, saca una de la bolsita y tendremos que mirar qué significa. Esa es la más inocente, ¿no? Sí. La inocente. ¿Es feo? Más es feo suficiente, ¿eh? A ver... ¿Enséña cuál es? La cámara. Enseña cámara. Sí, güey, claro. Pero acércala más. No sé si es feo suficiente. 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 Esto. La puerta. Puerta secreta revelada. Todas las habitaciones sin pasillos del mismo color cuentan como conectadas hasta que se revele una nueva ficha de evento. O sea, hasta el final de la siguiente ronda... El mismo color igual. Sí. Están conectadas. Los mismos colores están iguales. O sea, conectadas. Estas dos están juntas. Ah, y ojo, eh. Dice, pero esto puede ser que dar un encuentro instantáneamente, por ejemplo, entre los personajes vivos que se encuentren en diferentes habitaciones. Los rosas están juntas. Ah. Pues aquí hay este encuentro. Los imalanzas están juntas. Aquí hay un encuentro y los azules están juntas. Y aquí también. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo va a ver el libro? Aquí se pone aquí. Tres encuentros. Vale, empezamos yo. Empieza tú. ¿Te encuentras con nadie? Yo, sí. Con el rosa. Con este. Con el efecto otra vez. ¡Que era más sangre! Siguiente. ¿Tú estás? Sí, sí. Tú no te encuentras con nadie. Tú esta. Yo me encuentro con este, que no sé quién es contigo. Conmigo. Ya me estás poniendo. Nadie, nadie se encuentra conmigo. Es igual que esté arriba o abajo. Luego se mezcla. ¿Y dónde me lo pongo aquí? A ver. Sí, sí. Sí, sí. A ver. A ver. Tienen de vivo y tienen de muerto. Pueden disimularlo. En tus cartas lo ves. Claro. No me mates ya. Aquí ha habido muertes seguro, ¿eh? Alguien... Bueno. Pero es muerte Schrodinger que no se sabe todavía. Claro. No, puede ser que... Si eres tú para aquí... O que se han matado entre cultistas. Aquí... No, porque saben quiénes son. Bueno. Espero. No sé, Carlota no lo tenía muy claro. La Carlota mucho confesionaria, pero ha ido hablando sin saber nada. Claro. Vale. Vale. Pues ya está. Ahora acciones. Empiezo yo. Posa, posa, posa. Hago la acción de habitación. No, estoy en la rosa. Esta es la luz de encuentro. Ah, vale. Tendremos que hacerla. Y pongo en la habitación rosa de ahí... Esta. Ahora es una acción. Una acción sería azul. ¿Qué será? Es éxito, por supuesto. Es un éxito esto. Que te diviertes con tus conocitos. Mucho. Sí, sí, sí. Porque estoy dando mensajes visuales. Pues esto despista. A lo mejor estás dando epilets. Salida. Sí, salida. Yo voy a investigar esa acción. Esta. Sí. Investigar, o sea, poner una... Pon esta, ¿no? Y es el misterio. Da igual. Sí, sí, mira. Todas son de muerte o de fracaso. Todo es malo, ¿no? Hombre, y tal. La de menos uno... La de menos uno ahora que se haga cuenta, ¿eh? Espera a que se ha vuelto esta acción. La de menos uno no te interesa ahora, ¿eh? Se lo está mirando mucho, ¿eh? Es que está pensando si... Porque tiene más de una opción, ¿no? ¿Ha ido a la quinta carta del mazo? ¿Cuándo se pulsaba el botón? Ahora él podría pulsarlo. Lo está pulsando por la nota todo el mazo. Él podría haberlo pulsado. Ah, tienes que estar ahí. No, tienes que estar ahí. En este momento él solo podría haberlo hecho, pero ahora tampoco tiene haberlo. Bueno, 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 si queremos matarlo ya... ¿Quieres matar a gente ya, tú? Una carta, ¿no? Sí. Pero, ¿y qué tengo que poner esta? No, no. Estas de pulso. Pero tú mira las cartas. Deja el mando. Que tiene una mando al mando. Vale, pero me ha dicho que no puedo desordenarlas. No, pero cogerlas. No, no. Todas. Sí, todas. Como si pones estas todas. ¿Tienes que las puedes ordenar entonces? Así es. No sé lo que quieras. Tengo. Ahí menos uno. Creo que hay que ir. Ah, por ahí. Y estas. No. Ahí. A ver por acción. Aparte de poner carta, ¿qué se podría tener? Acción de personaje. Pero tiene que estar con un personaje. Bueno, no tú. No, acción de personaje puede ser comprobar el pulso. Pero tiene que estar en la misma habitación. Claro, tiene que estar en la misma habitación y que esté vivo. O él, por ejemplo, este sí que podría hacer. Él podría hacer la acción de mirar cámaras. Que puede ser comprobar el pulso o comprobar la habitación, pero en este caso no se puede hacer todavía. ¿Puedes comprobar el pulso? No. No, porque si estás muerto... Ah, ¿dónde? Aquí. Sí. Sí. Es aquí, ¿no? Sí. ¿Tú quién eres? Sí. Ah. No hemos comprobar el pulso, ¿eh? Ah, bueno. Te prego. Vale. Yo soy Yuki. Uy. Vaya. Ok. Se termina la primera ronda. Pasamos la manecilla del reloj. Sí, no me fue real. Pasa una hora, ¿eh? Pasamos el cuchillito y... Santi. ¿Quién te mueres? ¿Santiago? A ver, ¿dónde se creería? O sea, ronda cinco con visionario. Sí, podríamos hacer al final de la ronda cinco con visionario. Porque aquí se muere el... ¿qué era? El cobarde. No. El pirómano, ¿no? No, el cobarde. Ah, no. El pirómano. Si no ha puesto las dos rojas... Sí. El cobarde es al comprobar el pulso. Si tiene que decir que está muerto. Y si no, con un evento. Cuidado. O sea, la gente se puede equivocar. En esta carta la gente se puede equivocar. ¿Cómo lo pruebas esto? No, no. Representa que lo tienes que ver y decir, vale, ok, puedo hacer esto. Sí, sí. Claro, o sea... Lo que no sean cultistas es que no hagan trampas. Bueno, es fácil hacer trampas, pero representa que no se tienen que hacer. No, no, lo vamos a hacer. ¿Qué cultista? ¿Qué cultista? ¿Qué cultista? Sí. ¿Llego? ¿Anavaca? Sí. Tú eres... Uno, dos... Bueno, por dónde quieres pasar. ¿Por dónde quieres pasar? Bueno, pero tampoco llega. ¿Perdón? ¿Estás por ahí, no? ¿Qué haces? ¿Y uno, dos? No, es que... Ah, no, es que... Eso está tancada. Sí, ¿no? ¿Puede pasar por ahí? Sí, ¿no? ¿Puede pasar por ahí? Esta no es esta, ¿eh? Esa espacial, ¿eh? No, está conectada. Sí, tiene puerta distinta, ¿eh? Sí, tiene puerta distinta, ¿eh? Ah, porque si es habitación, es así. Si es habitación, pasillos, es así. Ah, diciendo que esto no es puerta, entonces... Un pasadizo secreto tengo. Vale, vale. Esto lo despares. Esto es pares, entiendo. Yo creo que es pasadizo... Españe el manual. Españe el manual. Españe el manual. Chequeamos. A ver. Eh, Bart, por favor. Pausa. ¿Y si no puedo llegar a ningún lugar? Eh... Puedes llegar a algún sitio y hacer una acción. Siempre te puedes quedar en un pasillo también. ¿Me puedo quedar en un pasillo? Sí, y hacer la acción de pasillo... Sí, porque puedes asegurar un pasillo. Que es porque me encanta ahí. Los muertos pueden votar. O sea que... No, nada más no votaban. Sí. Hacíamos que no hablaban y votaban. Ah, sí, votaban. Sí. Yo digo que no había partido. No, los muertos no votaban. Sí que votaban. Creo que no. Ah, no, porque ya saben quién es él. No votaban. Claro, claro, sí. Claro, porque ven aquí. Pero aquí no lo ves. Pero aquí no lo ves. Ya. No sabes quién lo matas. No pone nada que se tenga que estar todos vivos, ¿eh? Que solo voten vivos. Pues ya está. No, no. Los muertos pueden votar. Aquí somos democráticos. Sí. Y no veo lo de esto de la habitación. No... En el Among Us los muertos no votan, ¿eh? No sé si no. Exactamente igual. No, pero el tema es lo que diríamos. Aquí no sabes quién es el... O sea, como muerto no ves uno matar a otro. No sabes quién te ha matado. No, y en el Among Us... Lo puedes saber. Claro. Y en el Among Us además tú como fantasma ves si uno mata a otro. Si tienes solo un encuentro con una persona... Pero puede ser que tú ya estés muerto. Claro. Claro. No lo puedes saber. Bueno, pues no sé. Sí. Pero, pero, ¿estos qué son al final? Sí, tú que estás. No pones nada. 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 Yo creo que son puertas, ¿no? Puertas. 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 Puertas encorazadas, ¿no? Sí. Sí, porque mira, ahí también está un poco más... Más... Me gusta. Estas son más formas. Puertas encorazadas. Puertas encorazadas. Tiene que abrir con... A lo mejor un evento. No, porque si tuvieran que abrir, habría una carta. Sí, aquí no hay nada. O que se abran a lo mejor en algún evento. Bueno, ¿qué? Ah. Ah, ah. No. Ah. Vaya, vaya. Pero... Los eventos están en una peli. Alvarse de la pandemia. Terrible. Pero basta información. Ah, las puertas secretas reveladas. No, pero esto es lo que hemos hecho ahora. No, pero esto es lo que hemos hecho ahora. ¿El portal se abre? No, no. El portal se abre. Yo creo que son puertas. Serán puertas, ¿no? Confirma que son puertas. ¿Puertas abiertas o cerradas? Son puertas. Puertas que pueden pasar. Abiertas, abiertas. Si alguien de los que nos está mirando lo sabe... Dejadlo a los publicarios. Yo soy youtuber ya, ¿eh? Ah, y denle el like, por favor. Y suscribirse. Y campanita. Campanita. Es súper importante. Contamos como puertas y ya está. Sí. Y si no, ya... Ya estamos. Gracias, ¿eh? Porque esta parte es entremedia. Nos falta que ya haya luz. Venga, va, sí. Vamos a quitar tu mando al final. Tú no te vas a guardar tantos años. Y lo de a votar... ¡Duras declaraciones! No pone nada. Es un clip, ¿eh, de eso? Es que es difícil. Bueno, al menos a lo de vista. Vale, venga. Son puertas. Son puertas más gordas. Venga, vay. Son puertas más gordas. O sea, Santi. No te quiero decir. Ah, claro. Por eso son más gordas. Porque tienen que englobar las dos líneas. Es que si no quitan bien las líneas para... Mientras que esta sola englobo una. Correcta es eso. Ahí es la explicación. ¿Cómo, cómo? ¿Entonces son puertas o no? Ya me hace falta que os escribáis en Instagram. Vamos a descubrirte a nosotros. Bueno. No, no. ¿A qué has leado, Santi? Para ver si podía ir. Todo para matarme. Solo para ver si podía llegar. 1, 2, 3. Sí que llegas, sí. Llegas, ¿eh? ¿Llego? Pero al pasar por aquí hay encuentro primero. Sí, claro. Ah, hay encuentro. Claro, cualquier momento que haces, encuentro. ¡Madre mía! Vaya sangrada va a hacer algo y luego puede seguir. Pero no, permítate. Pero si sois buenos no pasa nada. Ya, ya. El problema es que es cultista desde... Vamos, desde chiquito. O sea, que te ha ido bien pasar por ahí, Santi. ¿Quién es? ¿Quién sos? ¿Quién es? ¿A quién voy a matar ahora mismo? A no ser que sea otro cultista. El AT. A ver, ¿estás los tuyos, Santi? Sí o no. Me había mirado el pulso, eh. Joder. Ahora lo voy a mirar yo. No, es igual, luego se mezcla. Mira los pulsos. Sigue para aquí, eh. 1, 2, 3. Hay otro encuentro, claro. Otro encuentro, ahí. Ha sacado mi cochillo y lo está matando aquí. Me va a quedar solo. A ver, yo iría a botar. No, yo creo que hay que ir a botar ya, eh. No, pero mira pulso antes. No, no, no. Esa tipo de las amoyas así. A ver, solo con uno muerto ya estás muerto. Pero deberíamos tener un poco de tiempo para que no muera tan rápido o no. No, no, no. Pero ahora esto ya no tiene efecto, eh. Porque se sacará una nueva. Hasta que se saque otra puja. Yo ahora le puedo mirar. En la fase de acción. Claro, pero entonces... No hay más. No, porque ahora hay tres. Hay tres. Ah, pues entonces no hay encuentro. Ah, claro, pero entonces no hay encuentro. Porque ahora somos tres. Ah, sí. Es verdad. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Y esto tampoco había. Uy, pues sí, es verdad. A ver. A ver la suelta. Y esta para ti. Rewind, rewind. Esta para ti. Y si volvemos a empezar. Lo repartimos. Pero la explicación ya, eh. Venga, yo le explico. Bien visto. No sé quién lo ha visto, pero bien visto. De todos. El problema es que... Yo no sé de dónde la saquemos. No, eso da igual. No, eso da igual. Ponle dónde sea. Ok. Yo creo que el orden... No te vamos a juzgar por ahí. Qué importante eso. Yo ya estaba mort. Vale, pues ahora siguiente. Tú ya estabas mort. Next. Carlota. Carlota, muere. Vale. Ahora sí que encuentro, eh. Venga, lejos de este señor. De hecho, podemos ir a votar. Sí, sí. Ah, vale. Algo importante del movimiento. No puedes acabar el movimiento donde lo empiezas. O sea, te tienes que mover si lo sabes. Ya. Y ella al moverse genera un encuentro entre nosotros? Sí. Ya me han matado. Ya me han matado. No sé. No os preocupéis. Vale, un. No, espera, espera, espera. Encuentro. Encuentro. Venga, ten. No, pero que es con... Ah. Sí, sí. Es con el muerto. Es con... Con el señorito este, con el Ilay o que sea. Venga, otra. Vale. Cuatro tengo ya. ¿Aquí? Es posible que no tenga una muerta ya. No, no, no. Has tenido una hectárea de ganas. No, no. Aquí no me encuentro. Dos. Y tres. Y yo voy a hacer votación aquí, ¿no? Sí, claro. Un, dos. Me cago en la puta, tres. Me encuentro. Tranquilo. Es todo así, ¿eh? No hay nada. Estás muerto. No, no, no. Esto es una asada distinta. No, no, no. Esto es una asada distinta. Una puñaladita en el riñón y todos felices. Es uno, dos, tres. No. Sí, sí, sí. Ah, vale. Pues bueno, pensaba que era una... Pues abans... No, no, haig fet uno, dos, tres. No, he fet uno, dos, tres. Si hubiera sido por aquí, también. Seixit. Seixit. Pues bueno. Seixit. ¿Puedes posar el botón si tus pasos son de estas? Sí. Seixit. Sí, queda guay. Ay, yo no puedo... Pero le has pasado ya carta, ¿no? No, no, no. No, no, no. Pero si pasa que por aquí hay encuentros, ¿eh? Es verdad. Vale, vale. Joder. Puedes venir a la magocha, pues. Eh... Fudge. Perdón, me vamos a quedar sin cartas. Vale. ¿Eh? Ya encuentro igual durante el movimiento. Sí, sí, sí. Durante y sin seis cartas. Ya no intercambias nada. Ya estarán muertos. Es exacto. Un momento de ver si es que pasará. No. No. Tienes, dos, tres, dos. Uno, uno, dos. Y en una habitación de tres puedes tirar el pulso. ¿O cuatro? Sí, alguno de los dos. Encuentro con... El gatito y... Y la gatita. No. Eh... Yuki. Muy bien. Yo soy Rachel. Recordadme como un héroe. hay que llegar ya las acciones cuando se mira el pulso deberías ver el pulso de este yo me puedo quedar en esta habitación no tienes que moverte si o si te quedas en la habitación no podrías hacer la acción ha venido por nada por quitar el pelo de las cámaras no, pues fue la carta antes bueno, a mi no pulso mirad lo de los pasos estamos rondados y no puedo turnar a la habitación no puedo devolver bueno, pues hago uno en el al lado encuentro conmigo son tres ah, no, que son tres vale, pues ya estamos ¿dónde voy? ese gato tiene una cara de psicópata pero si ahora hemos tres antes éramos dos antes éramos dos yo bien ah, ya lo hemos hecho ¿qué te has dicho? joder, si yo me voy a ganar uno uno, esto genera encuentro no porque no hay nadie más en el naranja vale y dos aquí sí que hay encuentro ¿quién es la chica esta? a ver, holano, tú ¿para qué vas? yo a darte vida no sirve para nada si ya tienes una muerte si habéis visto ninguno de los dos ha pensado en cartas ¿eh? ¿en qué? yo no entiendo pero porque si todas son malas también da lo mismo casi no, no es todas son malas cuando las tienes ahí en el mismo sitio no todas son malas cuando eres cultista no cuando eres cultista no todas son malas tienes que mirar un poco más y alguien ha mirado bastante antes no, no, si la votación está clarísima sí, sí, sí yo no he podido embaucar por esto ya está, ¿no? otro cultista, ¿eh? si estás juntos si estás juntos uno anda y dos no hay encuentro no hay encuentro pero sí hay encuentro entre los rosas buena reunión ostras, sí tú y yo Rachel y Yuki 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 Kuki vale, yo después hago ah, no, no no, tú no haces niña avanza ¿qué va a hacer? tú quieres ir ¿y tú qué va a hacer? vale y yo la Rachel ahí a la esquina hago uno pasillo y dos pero bueno, la reunión reunión es verde ¿qué pasa ahí? que quieren matar gente y hasta él está aquí evento naranja ah, evento ahora ya no están conectadas luz de evento, por favor producción ahora ya hay menos claves que ahora han habido muchos encuentros porque estaban conectadas claro, claro demasiadas claro, claro ya has que poner roja cuando hay encuentro ¿eh? son muy bien encuentro, sí ya he puesto la última ¿eh? menos uno más personidad ¿qué moví? creo que tenemos un movimiento menos seguro que no es que muere alguien matamos a uno muere, muere a la derecha seguro que no significa que acaba la partida todos los personajes obtienen menos un punto de movimiento en la siguiente fase hasta que se revele una nueva ficha de evento o sea, que movemos dos y ahora ya no se comparten las hadas exacto o sea, ahora ya no se comparten ya no se comparten vale y ahora acciones empieza volvemos normal empieza es que nos ha salido o sea, la primera de la misión cuento ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? el cromedy el cromedy el cultista no sabe cómo se llama terrible a ver, eso es lo único que vivía un parche o sea, el cultista eso es el cultista eso es el cultista el primero del cultismo, eso claro aquí a ver, ¿qué saboteo? ¿qué saboteo? bien, hay tres hay tres, hay tres hay tres espera, espera, espera espera, se da la vuelta no, no, solo eso es la primera la que hay tres se da la vuelta vale, no pasa nada si hubiera habido un icono de un asterisk bueno, de un asterisk no, de una exclamación en ese tic que a lo mejor no hay un tic se sacaba una carta del paso inseguro creo que es y puede ser que saliera aquí se puede hacer tareas ahora aquí se puede ir ahora aquí se puede probar de esa habitación las cartas pero hay que mezclar antes de sacarlo lo hemos mirado me lo miras a mí como si fuera la regla no, pero se ha divertido si no sabemos que ha puesto claro claro sí, sí es lógica, pura vale a ver, a no ser que sea de alguna manera de ayudarnos a los monstruitos está indicando mucho se tiene que mezclar se tiene que mezclar porque es lógica claro, lógica venga, va a ser tu vida yo siempre me toca a mí sí vale vamos a votar, chicos esto, ¿qué hago? se gira lo gira si, pues ya no se puede hacer más votaciones en esta forma ahora va a haber debate debate serio va a haber debate serio creo que hay uno que está claro a ver, sinceramente estos dos le están diciendo mucho de votar eliminemos, eliminemos cuidado a mí para empezar no sabemos nada antes de debatir me hubiese gustado saber si estaba muerto o no pero yo creo que no sabemos nada ya, pero no ha asustado tu poder antes es que todavía no ha habido tantos encuentros como para mirar como a un juan claro, pero el problema es que ha llegado ayer a la segunda entonces, si no votamos ahora ya hasta la siguiente ronda no volvemos a votar yo creo que él es sano y ellos dos también tengo dudas entre vosotros tres él lo tengo, claro que sí ya os voy a explicar todo lo que está haciendo ya, os voy a hacer un si hay un croquis un poco de croquis Alexa, cronometra un minuto no, no vale Alexa, cronometra 2 que fluya, Alexa que fluya el Santi, pobre yo me voy a abstener me voy a abstener porque no tengo información el Santi tiene mala pinta pero no sabemos es que no comprobemos un pulso hasta que no comprobemos pulsos yo hubiese esperado yo hubiese esperado a que él los pulsos y después hubiese hecho la de esta prueba ya, pero es que no se podía ya, pero Carlota tiene prisa porque porque le gusta el salseo no, pero el tema es el tema es que sospecho bastante Carlota todo el mundo se acuerda con quien se ha intercambiado porque yo tengo muchas y yo no sé con quién yo con Roldán con Guille y ya está yo tengo 4 más yo creo que tenía ya has hecho 3 en 4 no, no, con 4 ah, con 4 de más o sea, yo estoy muerto seguro o sea, eso ya es clarísimo 4 has hecho uno con Roldán seguro conmigo uno con él estás muerto 2, 3 y me falta otro con él conmigo claro, sí, contigo creo que también ah, pues he hecho uno se me han matado dos veces ya creo vale, pero seguimos a la votación este es el de un minuto Alex, para sí, sí, Omar no, llevamos dos minutos vale, y un recap de cómo se vota pero perdona con los ojos se dañan señalas a alguien no te abstienes vale, pero una cosa y se abren los ojos puedo hacer un alegato importante el primero es él ha destacado antes que nadie lo de que yo me había dejado la carta sospechoso claro, eso es que eso es que eso es que lo ha visto eso es que ha dicho hay alguien no, no, no pero porque cuando ha llegado a lo mejor no tenía ni una de pulso correcto segunda parte, exacto segunda parte yo no lo compro un momento segunda parte ha hecho un viaje hasta allí en el que ha querido juntarse con tu ciento y la madre sí, sí ojo pero no le ha salido bien igualmente se ha quedado ahí no hemos dicho que que hagas por él que hagas por él deja de que se defienda deja de que se defienda deja de que se defienda el abogado el abogado en mi defensa yo no tenía la menor idea de que si llegabas también iba yo no sabía yo no sabía Alexia para ahora sigue vamos a parecer unos racistas aquí si tenemos vamos a la primera parte yo creo sinceramente que él no sabía nada y que estos dos nos están liando yo me estendría a ver no sabemos nada tampoco pasa res es un investigador muerto pero claro y si mueren que va a pasar porque no les estoy ayudando uno menos que mal somos aquí último porque entonces habrá dos muertos y solo les quedarán tres ¿cómo dos muertos? ¿por qué? ¿por qué uno empieza muerto? ¿y por qué no sabes que es él? ¿el que está muerto? porque su compañero porque ha dicho las cartas también madre mía exacto vale el complot aquí una conspiración a ver pues mira al siguiente turno vamos aquí le matamos a él y ya está y se acaba si es que no te ha matado yo diría paso uno lo tenemos más claro paso dos que mide pulsos y vemos cómo estamos pero si matamos a los dos cultistas entonces tenéis el triple de vidente ¿no? y ya está ¿cómo que tenéis? tenéis no tienen bueno, procedemos a... tenemos tenemos tenemos, tenéis, tienen da igual yo quiero decir otra cosa, eh Jordi ha venido aquí sabiendo que aquí habrá un encuentro no porque nos van a ir dos claro porque ese es el último yo justamente he venido para hacer misión pero por qué será el último es moverse exactamente es el último bueno, ahora se te ha girado usted se da en cuenta que Carlos Le Torque está estrando la muerte de todo de acá no, no se le ha enviado a su vida ¿no? pero si se ha olvidado de 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 la carta en la mesa yo Israelites yo sé de ellos yo sé de ellos primero que me interesa yo esta creo esta grabada me hace un plan si yo soy una boca siempre venga va voten voten no te vamos queridos pero a ver momento vamos a votar si o no y tal 3 2 1 abrimos abstenciones 4 4 contra 4 Pues no se queda nada Pero no favorece la mayoría Los abstencionistas El jugador inicial no voló y su bote valía doble que era una abstención Entonces 5 abstenciones contra 4 Uncastampak que pasa? Nada, doble bote Tiene que haber mayoría Una ronda Si el que tiene doble bote está señalando a alguien y cumple la mayoría se elimina Si tu señalas a alguien y lo estás señalando en 3 personas más habrá mayoría seguro No es en caso de empate Siempre Es que no es muy malo Y Santi ¿Tú ya has hecho acción o no? Acción? Si, he hecho mi acción No 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 se ha salido bien No, no, evidentemente Pero mira su personaje como va a ser hermano ¿Y el gatito? Perdona, pero el gatito tiene una cara de psicómoda que ha sido pica madre Yo miro pulso Se tiene que decir que Fonti está muy cañadito Siempre está pasando Es que los callados son los peores Él juega a las sombras No, es normal Tampoco puedo hablar mucho si entes No No ¿Qué es lo que no entiendes? Que como cultista puedes ponerlo Pero a mí no me miras porque si me miras me matas A mí si me miras me matas Y si eres el cobarde o no sé quién ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? No, porque él lo matas ¿Como que lo matas? Claro, si él ve uno que está muerto tiene que decir que está muerto No obligatoria No, no tiene porqué Si Si eres de los buenos Si No es obligatorio No es obligatorio Pero representa que lo tienes que decir Si hay empate El cobarde le interesa si está muerto o no decirlo Para no morir Pero Vale, pero en este caso Él se ha abstenido antes Si él ahora ve algo Ve el pulso y miente En la siguiente votación Va a votar Va a desequilibrar la votación Puede que le interese mentir O sea, pero puede mentir ¿Por qué no miramos los pulsos? Sí, pero el que mira el pulso puede mentir Tú compras pulso, ¿no? ¿Dónde estás? De la cámara Vale, pues ¿de quién? Te enseño la cámara No digas que estoy muerto Ah, la cámara ¡Claro, claro! Buenísima No digas que estoy muerto No mireu, no mireu No, pues si no lo vemos El reflejo A ver, a ver si lo veo Vivo Está vivo ¿Y tú te has contado? Vale, pero no sé una creadora Sí, que no sabemos si es verdad Vale, pero vamos a saber Un mes llegó Y con Jordi y con Arnau Bueno, veo que sí Un cultista puede decir Que estás muerto Cuando realmente estás vivo No Hombre, no, porque se va a revelar O sea, si estás muerto Tienes que enseñar la prueba de la que está a punto O sea, tú y yo seguro Eso sí Bueno, y una pregunta Y los investigadores ¿Para qué quieren decir la verdad? O sea, ¿para qué volan hacer que estéis muertos? No, no es que quieran Pero interesa decir Oye, cuidado que ya tenemos un puerto Claro Claro, y así sabemos con quién se ha juntado y todo Claro Claro, claro Rumi No puede ser la acción, señor Bueno, pues vamos a ver A meter cartita, ¿no? ¿Tú dónde estás? Aquí Yo voy a meter cartas Y esto va a hacer que haya presión Se le da la vuelta Tiene que normal Nada, no pasa nada Tú puedes ahora sacar cartas Y las... Ah, espérate Tú has comprobado pulso Sí ¿Qué pasa? ¿De quién? De mío Que estás aquí Estoy vivo Se tiene que sacar una carta del mazo de robo Uy, 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 uy Y ponerla aquí ¿Por qué? Antes de la tuve Bueno Sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dice la reta O sí, siempre que es fácil Siempre que se quita un pulso Siempre que se quita un pulso Se pone una carta En una habitación Se pone aquí Y si es en un pasillo Se pone de allí Aquí va a estar en un pasillo Aquí entonces Pues espérate Espérate, espérate La vamos a chequear No, interesa, interesa ¿Estar en un pasillo? Pero porque entonces la coges de ahí No, pero ¿dónde la pones? La pones ahí Ah, sí La pasas de aquí a aquí Pasillo y encuentro Bueno Sí, también Asegura un pulso Un pulso Un pulso Un pulso Un pulso Porque entonces pasen malvacios O la vacaciones Ojo, porque el objetivo de los investigadores es saber quiénes son los cultistas o es completar las misiones? No, sí Pillar las misiones Un pulso que sabemos o matar los dos cultistas O si matando los echamos también Si matamos los dos cultistas ya ganamos también Pues pasamos de misiones, esto lo adivinamos aquí Si, si se pone aquí Suponiendo que tú eres de fiel Si estás en el pasillo No, de aquí Si estás en el pasillo Se pone estás en la pila del pasillo Si, se pone... ¿Cómo se pone? Se pone aquí De 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 aquí Sí Correcto Pues esa la primera Entonces, giramos esto No, como se está allá No, no, de allá Las tareas cómo se consigue Viendo aquí Y haciendo acción Cogiendo carta Y si sale ex y no salvo No miras ni res No Lo acabamos Ahora, ya hay tres Yo aquí, ya podía sacar en vez de meter un aes Sí Saca, saca Sacamos, ¿no? Puede ser que hay algún fracaso Bueno, pero no tenemos nada No sé que ya hubiera algún fracaso de inicio ¿Quién ha puesto cartas aquí en el momento? Yo ¿Quién ha puesto cartas aquí? Una de allí Una de allí, una que ya estaba Y una mía Entonces mezclo Mezclas y sacas Puede haber fracaso de inicio Y de aquí Facaso Bueno, no pasa nada Pero ahora se puede seguir sacando cartas Saca 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 Mezcla Saca Esta es mía ¿Y no había otra tercera? ¿No había cuatro? No, porque yo no la he llegado a poner Porque como se ha puesto esa y había tres Vale, entonces voy yo ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a poner una carta de fracaso? De nada, ¿eh? O me la juego O me la juego Para ver si es buena Dale, dale Dale, pibe Así comprobamos si alguien ha Correcto ¿Qué serías tú? No, 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 no Porque una ha salido de ahí Y la otra ha salido Ah, claro, solo serías tú No, no, pero tampoco lo podemos saber Si hay dos fracasos, sí Hay una carta inicial No, porque una ha salido de aquí Y la iniciativa de aquí Y la iniciativa de aquí Y la iniciativa de aquí Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale ¿Tiene algún rol de estos raros de investigador? Siguiente Y esto se pasa Y se saca la luchita, ¿no? Pero la vidente no puede No, no, ahora... Tío, o sea, tiene que convencernos Ahora ronda nueva ¿No? ¿Qué tal? Hemos hecho acción Es que esa es la siguiente ronda ahora Ah, verdad Pero ahora seguimos teniendo movimiento menos, ¿eh? Sí Correcto Entonces, si muere la vidente Si muere la vidente Perdíamos, ¿o? Sí Ah, perdemos directamente Si averiguan quién es el vidente Ah, si averiguan Si no, si muere No, si averiguan No, si averiguan Bueno, si averiguan matándola también, claro A lo mejor No, o si están las dos morts Tienen la opción de vidente Tú eres el vidente El triple El Holy Mary ese Es como la última bala Vamos Que yo sé quién eres Claro, te vas tú, ¿eh? Tú usas tú Sí, ¿eh? Ella es la master, ¿eh? Sí, sí ¿Dónde estás tú? Y solo hay dos Dos de movimiento ahora, ¿no? Sí Ah, mierda Cero dos de la vía real, ¿eh? ¿Ya? ¿Ya? Vale, vale Pues nada Si me quedo en el pasillo Que no podré hacer nada después Saludar Asegurar un pasillo No, asegurar un pasillo Asegurar un pasillo Que se va a poner carta en el pasillo seguro Una carta buena, ¿eh? No, no, no No es mala Porque no sé cuándo tocará sacar cartas, ¿eh? Así que Vale, pues mala Pues aquí Aquí hay dos Pasillo Aquí hay dos Sí Sí, es que no No me puedo mover a ningún otro sitio No llego Quinto Es la ronda 3, ¿no? Sí Vale O sea, no te puedes mover a un sitio donde puedes hacer acción, ¿no? Claro Exacto Pues por eso también cobras el tiro del pasillo No, no, pero eso Eso es acción Eso lo hago Ahora te mueves Ah, vale Y ahora pasas de esto y se mueve Priscila Y ahora pasas de esto y se mueve Priscila Es que el tronco de todo No, es el tronco de todo Vale, vale 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 Uf Pues pasate en el encuentro Sí, porque... Porque se van a ir todos Ah, sí Muchas gracias Se van a ir todos O sea, no... Claro Me ha salido bien al final ¿Es? No, me ha salido bien, no Es que yo no busco el encuentro Ahora lo podrás matar Uy, ¿sabes? Yo no busco el encuentro con una sonrisita Yuki, ¿eh? ¿Quién va? Yuki, yuki 1, 2 Vale Pues... Yo me voy a ir ¿En qué sabes pulso? Yo voy a mirar pulso Estos... Estos... 2 2 2 2 Hay que ir a dejar cartas, ¿eh? Ah, yo puedo hacer 1 Y 2, ¿no? Sí, sí Lo que pasa... A lo mejor nos interesa coincidir Para poder sacar cartas de estas Ya, ¿eh? Claro Ya Pero... Aquí hay 2 Claro, pero él pondrá una Si tú coincides Uno pone Y el otro ya puede sacar Sí, pero... Encuentro... No sé si... Pero sí... A ellos son boos, pero yo no saben Pero vivo ¡Ojo! Aquí se me dice un encuentro ahora Sí, sí, es casivo ¿Qué? Sí, es casivo Ponte y tu y yo Pero me refiero a que hay que empezar a tener ya un tics de estos verdes para poder sacar cartas ¿O no os he encontrado? 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 Ah, de claro Porque han marchado Sí, sí O sea, el gallego te ha pasado a tu y tú... No, mira va a mí sí Claro Que yo he tenido en cuenta con el Jordi Claro, pero él también lo acaba de tener ahora ¿Tú cuántas entens? Yo? 3 ¿Y tú? Ocho, tío Cuatro, tío T'admiro tú A gallego te ha pasado Ya, pero él si se ha encontrado con vosotros, nosotros tenemos unas buenas No te sientes, se acaba de la toda la fonte también En teoría Uno, dos, tres... ¿Te escuchías de ella? No, no, no Dos, dos Dos ¿Por qué de mi sombra? Es que yo vaya por donde vaya... Voy a tener encuentros Vaya, qué casualidad, ¿eh? Pues era algo así Exacto, para encontrarse con más gente luego ¿A las horas han entrado? A ver, ¿quién es? ¿Quién es este? ¿Quién es quién? El Priscila ¿Quién es este que va a hacer friambre? Yo hago una y dos Vaya, encuentro Si Jordi es bueno, tú vas a poner carta y él te recordaremos como nero, ¿eh? Yo confío Serías dignamente recordado Sí, pero tú no Sí, pero... Bueno Tú estás mejor Sí Sí Huele Huele a cada vez ¿Quién ha puesto carta aquí? ¿Quién ha puesto carta aquí? ¿Tú? ¿Quién ha venido aquí antes? Yo la primera ronda Vale, pues si él pone y él saca... ¿Cómo que él pone y él saca? Te haría bien que sacaras Claro, bueno... Si tenemos lo bueno investigado... No, pero la otra No, pero ya la pondrá delante, no te preocupes Lo saco ¿Tú? ¿No haces? Sí, lo suyo ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Uno... Y dos Uy... Uy... Cámate, 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 ¿eh? Encuentro Eh, venga, eh... Veo Otro muerto tú te quejas pero yo ya tengo sí no presumpto las buenas pero ninguno va a la votación podemos la siguiente la cafetería por favor bueno ya tendremos tres movimientos no 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 eventos no eventos ah perdón evento hemos dicho que era azul y amarillo tampoco y en plan psicodélico tienes que poner un anuncio antes del vídeo diciendo un cuchillo con una lupa y un rayito un cuchillo pero el cuchillo verde hay un color verde y el corazón ojos falsos te miran o aquí muere muere que muere si muere el cobarde el cobarde el cobarde como que muere el cobarde no está sí pero muere y ya está muere y será fantasma pero se revela quién es sí quien sea el cobarde se revela pero el cobarde muere seguro una ficha de vento de la bolsa y mirarla puede retirar la ficha de vento de la partida sin que los demás la vean y ponerla a la caja o devolverla a la bolsa puede compartir la información sobre la ficha de vento y los cultistas pueden mentir al respecto y que no puede hacer el primer jugador sacas una de aquí miras lo que es y si te interesa la vuelves a meter y si no la dejas fuera hay cosas buenas y cosas buenas pero para ser el evento de esta es el evento de esta para el futuro no puedo enseñarla lo que no quieras no puedes compartir la información pero no puedes enseñarla y si no la quieres me la das si no la quieres la sacamos y si no tiene la oportunidad si ha cogido una y esa puede decidir si se interesa dejarla no miréis que no veamos donde miran a ver también estamos viendo donde enfocas claro por eso no miremos léelas todas miran todas las páginas para disimular a ver cobarde al cobarde sacanada eso que no dios el cobarde estaba en plan esta cobrada el cobarde estaba en plan si se siente en plan yo no puedo yo soy cobarde y soy cobarde no soy cobarde pero a mi no al segundo el cobarde está frente a el chocó papel a los dilu y soy cobarde que sepa que la gente sepa lo que hemos sacado que lo sepan vamos a mirar el vídeo todos a mirar el vídeo yo quiero votar pero no podemos mira quiero pero yo me yo como demócrata yo como demócrata quiero votar vale a ver quién ha hecho acción ahora ahora en el pasillo aquí arriba porque estás en el pasillo en el pasillo se pueden hacer siguiente es lo que puedo hacer o acción de personaje pero no hay tareas no? de pasillo poner cartas ahí o acción de personaje si coincides con nadie yo solo puedo poner cartas porque no hay ni nada no? efectivamente si que nos conviene para cumplir ya esa vida claro el siguiente que venga aquí es de fonte fichita ah perdón esto es la fichita es un poco yo creo que voy a poner cartita sabemos a quién le toca cartita ahí hay espera esta era la tercera y ahora esta será la tercera eh mira ahora se saca una carta de creo que esto es el paso inseguro sí porque es la que acaba de funcionar es el mismo icono se ha borrachado y tiene que barajar seguro que se tiene que barajar porque si no carlota es claro no pero se saca o se pone ahí yo creo que se pone ahí del paso inseguro sí y se pone ahí y se saca ah se saca eh anda entonces si es un éxito no pasa nada tú lo has ficado saca tu exitado esa vale no pasa nada no pasa nada no pasa nada y se vuelve a mezclar ahí la carta si no 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 se vuelve se vuelve que hubiera pasado si no si no si es un fracaso un fallo se revela un ocultista sale uno de estos un bichete y si es un sabotaje sale el hombre el patrón ah mira el patrón el patrón aquí al lado del gatito pensaba que se acababa la patrón tú has puesto calcón yo voy a mirar pulso que hemos dicho a ti no a mi no porque tú eres con quien menos se encontrara porque yo me he encontrado con con mismas patrón y conmigo no 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 al final no yo contigo me he encontrado yo conmigo vale 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 me va a decir el diagnóstico si tengo cáncer terminado está muerto está muertísimo está muertísimo está muertísimo está muertísimo cuatro cartas del muerto pero si tienes que si está muerto y eres investigador dilo revelalo revela una carta de muerto la que sea era cualquiera vale vale pues tu ficha guille cuál es esta y eso al revés la ficha de personaje también vale se ha trovado tanto dos personas sí pero puede estar desde el principio también podría estar más bueno pero pero porque quizá había dos ya muertas pero no 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 yo he hecho así como los chicos de negro venga mi muerte por favor sí sí yo míro el pulso al a santi vale la pena que yo mire el pulso del asesino si las tiene todas viva o sea todas bien se ha cruzado con él conmigo no no sabe para qué si tiene una mala si tiene una mala no es más exacto porque el asesino pero no hay entierro el asesino como mata las buenas no es no es malo no es cultista no pero que no es cultista si tienes una mala no será lista claro pero para que quieres comprar un pulso ahora y se ha cruzado con los encuentros 50.000 como que los encuentros porque no ha podido hacer pero al principio quería hacer 4 que un encuentro además conmigo y el otro conmigo pues no nos interesa pues no nos interesa porque van a ser pues solo lo estoy contando pues pon carta si tu rol dice que tienes que revelar el rol cuando mueres que seguramente lo dirás si arriba la de o sea tú tienes una ronda con una raya pues si lo de arriba pone muerto o sea la cruz luego girar irán sin tachar tienes que revelar y arriba encima de lo que eres hay un recuadrido más pequeño que sale cruz de muerto dos puntos una rota o sea unos de estos rollo reciclaje y el triángulo de los ojos y cuando mueres a mí me sale en la redondita está pero tachada pero ya sabemos lo que bueno igualmente lo tenemos bueno si ahora ya lo sabemos y entonces por qué que es entonces o se revela o no? no lo tengo que revelar no lo tiene que revelar pero el único que no es cultista yo lo cambio es el juego muerto creo que piroma y cobarde no lo tendrían que revelar no lo tenemos no lo tenemos ah ya estamos el vidente lo sabe eh no 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 lo sabe piroma ni cobarde no lo tienen que revelar seguro si alguien me da algo y se gira no? y se gira no? nada? el vidente si pero nada la mente da igual no porque los otros dos si mueren ya pero una vez si el vidente está muerto el vidente no creo que tenga revelar tampoco ya lo tengo pañín propia puta tampoco lo queremos saber este bueno pero yo si vale ehmm vale ¿quién le toca? si puede revelar cartas vale si esto está aquí y aquí y aquí eh vale yo estoy aquí ¿tú has puesto carta al final? si vale pues ¿quién ha puesto carta? los muertos pueden hablar yo también a primera vez vosotros dos y la que había eh osea confiemos en un éxito vale pero esta va al azul al 2 al 2 es vosotros dos es vosotros dos vosotros dos y la que había osea ellos dos y la que había vale vale y última acción que tú dónde estás aquí con él puedes comprobar ahora puedes coger carta claro o comprobarle el pulso si quieres yo cogería carta si eres de los buenos no voy a comprobar el pulso a lo comprobado a alguien 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 porque coincides con él aunque lo mejor ha mentido sí sí comprobalo otra vez a mí a lo mejor me queda un pulso por ahí después de... va bien una broja va bien una broja va bien su roja va bien su roja vale no tienes que mirarlas son mezclas para no saber en qué orden vale si dice que estoy muerto y pon que he dicho la verdad sí pero no sabemos si han tomado la verdad ya ya pero vean que allí está muerto está muerto está muerto revela una roja revela una de las rojas está muerto ahí está y con quien te has cruzado tú con la encima con la encima y deja la boca arriba antes con... con Arnau las tres vivas mira lo del roll te toca girar ah tienes que te velar o no ya lo sé ah pues diga otro si si mira como había dicho antes que estaba vivo a ver entonces hay que votar ya por favor lo importante puede votar desde que ya han comprobado el pool al pool solo con Santi ya está no no entre Santi o Fonti cuidado si estamos confiando en lo que ha dicho Fonti porque realmente Santi vale pero si Santi es cultista lo acaba de matar él había dicho la verdad y revela que tú estás muerto o sea se está o sea no lo veo tan tonto claro ¿lo entendéis? si o sea es como muy... si puedes matar no lo ha dicho para no poder no creo que con él yo me he encontrado contigo el cobre es el cobarde él ha mentido porque él estaba muerto porque la mataba la mejor y tiene más siendo dos anti y luego santi los cultistas sápean que ya está mort y gasta una acción para ver pero en agua es igual que se revela claro si cinco de los no cultistas mueren y ahora hay dos revelados muertos se interesa revelar muertos y esto se acabó que más a nosotros cuando muere alguien no sé si con este lo que se hizo si dice una votación escupe anda esto es súper importante si nos ha pasado este pues venga, votación es el funeral os lo he dicho y la pregunta de antes ¿los muertos votan? yo entiendo que votan porque al final no se sabe que le votan si no es cada vez más difícil claro, claro si no hay dos cultistas y cuatro muertos ya no podemos ganar nunca vale, vamos a ponernos de acuerdo ¿para quién votamos? ¿a los muertos Jordi o a Santi? yo votaría primero Santi yo votaría primero Santi pues bueno cuidadito es que lo está inculpando y no ve que el siguiente vas a ser tú por encubrirlo los que están hablando mucho, cuidado con los que hablan mucho cuidado con los que callan yo estoy en la vida de la mongas si, la de si, la de después ya tenemos un la mongas con el móvil ya, ya, me están entrando las ganas del la mongas como en la vida ya, pero si, pero también es raro que es muy mol en actions ¿no? es un fantasmas derechos de los fantasmas, pueden votar si no, un sindicato un sindicato y no estás solo, sois dos si, si, si te arriba pues considera en tiempo vamos a votar volvemos a lo mismo, si alguien sabe si se puede votar, en comentarios, si nos lo dejáis en la siguiente partida te suscribes también la campanita, la campanita a ver yo sinceramente no creo que sea Santi y tengo la duda con Fonti si, si es el cobarde o no entonces, si no es Santi y tu no eres porque tu crees yo no soy, entonces, a que dos crees que son a que dos crees que son es que están jugando de tirar no eras tu, con quien te has encontrado como que era yo, y que han muerto y que han muerto, tu te has encontrado con él, también te has funcionado contigo y con Santi y ya está si vosotros dos no sois, soy yo y quien más tu y... pero yo creo que eres tu bueno, después de este espíritu creo que podemos lo tarea hay que decir que yo con Fonti me he encontrado tú antes te has encontrado con Fonti también ya, pero yo no... y te has encontrado con Santi tú? no, pero yo no yo creo que está aquí, eh yo creo que está aquí y aquí y él es al cobarde pero mira, pero mira Jordi si te hablo de entiendes y me culpas me estoy defendiendo, yo os digo, si me matáis la vais a cagar ¿cuántas cartas de muerte tenías? ¿cuántas cartas de muerte tenías? ¿cuántas cartas de muerte tenías? puedes decir lo que tú quieras tú puedes decir lo que tú quieras, pues mentira pero ¿cuántas cartas de muerte tenías? me abstengo de esa información me remito a la sexta enmienda porque he dejado venga, ¿podemos ya? vamos a votar, pues no se cierran los ojos apuntamos abrimos y abrimos y dos, tres, cuatro, cinco y tres abstenciones y el suyo vale doble, así que... Santi, mira si tienes que revelar el rol vale, antes una cosa no tengo que votar no tiene que votar vale Santi, muerto no me muete la... no tengo nada claro estamos muy jodidos, hay tres muertos ya revelados pero una cosa, Jordi, una pregunta vale, ¿los cultistas muertos pueden matar? no pero pueden poner cartas de... pero los cultistas muertos... o sea, los vivos tampoco matan ¿cómo que no matan? ya te digo yo no tienen encuentros no tienen encuentros o sea, los muertos que es grande o sea, encuentros no hay entre muertos no, ni entre muertos, ni entre vivo y muerto o sea, con un muerto... pero entre muertos tampoco no o sea, a día solo no podemos encontrar nosotros y el asesino... ¿cuánto puede revelar? cuando quiera matar a alguien con el que estar en su acción pero en su acción porque es la acción de personaje el asesino no matas o sea, el asesino que vaya donde esté la Rachel no lo veis no lo vemos vemos que él no ha girado la ficha, casualmente y los cultistas no la revelan va, eh... siguiente ronda, Marecilla Marecilla, ronda 4 al final de la siguiente ronda, hacemos intermedio y confesionario ah, ahora hay confesionario yo creo al final de esta ronda al final de esta ronda, confesionario pero... es muy avanzado para bien y para más, eh? y no arriba de la magüita nos matan a... sí, sí esto nos pasamos de aquí es que a Santi no tenía que hablar no, no, claro no, como cultista evidentemente no quieres que muera no, es que... no, pero... es que no sé qué es convencido de que no es no lo acabo de tener claro a ver, vos otra vez vosotros está claro que no sois porque si tenéis una carta muerto el cultista para daros una de muerto a vosotros tendría que ser para despistar mucho que si vosotros tenéis una de muerto qué pasa? cosillas es que no deberíais ser cultistas claro los que están muertos no son cultistas 100% ¿por qué? a no ser que sea él no, no no podría ser cultista no ¿por qué? hombre, no lo habrá matado otro cultista o sí bueno, podría ser no ha pasado eso vale, pero podría ser sería una práctica muy buena vale, podría ser por tanto, descartando ellos que no han girado otro que no ha girado es él y la mayoría y la mayoría él tampoco ha girado no pero los muertos solo giran los muertos pero ellos tienen una ficha de muertos o sea que alguien les ha dado una ficha de muertos a no ser que estuvieran muertos del principio que no podrían ser cultistas tampoco bueno discutimos en la siguiente mutación ai espera, no ¿no revelas? ah no, claro muy bien Una noche uy, quería revelarte ¿y esto de la luna? encuentro ¿eh? y esto de la luna? oh encuentro bueno, no problema ¿qué le pasó? ¿no voy a cerrar aquí mismo? sí ah no, ¿qué es esto? ah no, ¿verdad? imagínate lo malo que es esto es el cuchillito es igual si yo a la que le pide a mi yo estoy más muerto vale, pasa el yo, el cacharrito ahora no me encuentro se coñó machis porro a fonti tía fue un fonti un palo calladísimo si, pulsas tú como muerto te mueves igual puedes teletransportarte yo voy a ir donde quiera fonti no puede ser el cobarde porque solo quiere mirar pulsos también es verdad cuidado y el cobarde no tendría que querer mirar pulsos porque solo puede decir que esta vivo si no quiere medir como muerto ¿que ronda es? pues muertos no hablan pero cuando hablan ronda es 4 ¿quien va? yo como también tengo que seguir ¿Arnau? si voy yo ¿que ronda es? voy a... muerto si muerto muerto es el que les transportar si, 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 si muerto es el que les transportar si, 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 si pero agachas ahí la ronda, ¿no? si, 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 si claro a no ser que seas el mecánico pero muerto el mecánico tampoco lo puede no se puede no se puede se puede ya no se puede si encuentro y encuentro aquí y encuentro aquí y genera un encuentro el gatito y la flechil la flechil la flechil bueno esas de muerte cuidado no puedo que No, no entiendes mal. Tengo 24 cartas. El mato ya es el más grande. Mira yo. Tú te has movido, ¿no? Yo me he movido ya, sí, pero... Y yo me voy... Bueno, eso lo puedo hacer... No, tú puedes mirar el pulso. ¿Cuántas cartas hay aquí? Dos. Si estás muerto, te muevo aquí. No, no, pero... Muerto solo sirve para cumplir misiones. Dale, vas. Vale, yo estoy aquí... Y lo que voy a hacer... ¡Asesino! Qué incomprensión. Hago... Una y dos. Ya no me puedes pasar. ¿Tres tres? No me voy a mover al campo del fantasma. Te quedas, te quedas. ¿Dónde vas? Vale, evento. ¿Evento? Vale, el agua atrás también. Eh, ¿lo haces evento? Tú estás bien. Vale, ¿qué sale? Eh, ¿otra vez la puerta? Vale, las ostras. Las del mismo color están conectadas. Vale, no hay nadie conectado. ¿No? No. Bien, es bien. Sí, porque azul. Azul, azul. 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 Es que sospecha entre tres, eh. ¿Con quién está? Entre ocho. ¿Con quién está esto? Uno, dos y tres. Dos y tres. Sí, cuatro y cinco. No, es que con muchas ganas. ¿Has estado también? Cinco. Con cuatro, ¿no? Conmigo. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, ¿la llevo también? Sí. Vale. ¿Pero qué está? ¿Vivo o no? Está vivo. ¿Está vivo? O sea, se ha encontrado con Dios y su madre y está vivo. Vale. Conmigo se ha encontrado. Vale. Sí, pero Ponce que tú, si has hecho una rata, y la has llevado una viva. Y has hecho una rata viva. Claro, claro. Que no soy malo. Pero mucha casualidad. Vale. Ponte no ha votado antes de Fran. Es que quizás son ellos dos. Sí, pero es que... Ahora que estamos... Al argentino por la cara. Pónganse a pensar que si yo no soy el cultista, estos dos se pasaron cartas de vivo. Un momento, un momento, un momento. ¿Cómo? Ah, con Nau. Si ustedes dos son los cultistas, obviamente se van a pasar... Sí, sí, está claro, está claro. ... cartas de vivo. Obviamente me mataron a mi pedo. Pero yo... Pero bueno. Ah, pero si les paro de la banda. Sí. Hola. Espera, espera, espera. ¿Por qué? Hostias. Un momento. ¿Sólo los investigadores normales son los que giran? Porque es que no hay ninguno. No lo sé. No lo sé. Claro, eso es interesante. A verlo. La master no ha subido. No, la master no ha subido. Dejame al mal humano. Hasta allá. Bueno. Yo creo que... Pero un momento, antes de mirar. Si ahora miras, vas a saber quién es quien, ¿eh? No, no, no. Seguimos, va. ¿Quién va? No, es que no puedo. ¿Has comprobado el pulso tú o no? Solo te pone el... El... El símbolo. Pero no te pones así. Ver cámaras, ¿para qué servía? Para comprobar curso o comprobar habitación. Puedes comprobar habitación, ¿eh? Por ti. El pirámide mojira. El vidente mojira. Sin personas. ¿Qué se ha probado también? A ver, Diego. Tú. ¿Qué? Yo no sé. Yo no sé. ¿Estás vio? No sé. ¿Qué estamos haciendo? Tú estás a... Sí, tengo una carta. Ya. Pues comprobar habitación. ¿Y qué? Todo te comprobar. Adicional que como si estuvieras en una habitación, y has explorado. Si has saboteado o no. Claro. Puedes sacar carta también. Al serio. El que está acá. El que está acá. El camaritas. Se ha vuelto a mejorar a revelar pulsos. Si no haremos otro muerto... Bueno, no pasa nada. 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 Hay tres muertos, y él que no lo es. Hay dos muertos. Que no es que. Que investigador. Hay dos muertos. Hay dos muertos, segundo, y uno de los tres. Muertos hay. Bueno, ya. Ahora en los dos son los investigadores. Pero no se acaba inmediatamente, ¿eh? O sea, cuando matáis al quinto... Porque en el momento no se sabe quién es. Si matamos al segundo cultista, se acaba inmediatamente. Y si habían eliminado a los suficientes en la ronda anterior, ganan. y si no tienes la oportunidad de eliminar al cliente. Yo no miraría a pulso, pero es que tampoco. Yo miraría la habitación de alguna. Esta o esta. Bueno, esta no, porque la hará... ¿Yo con quién me he cruzado? ¿Alguien se ha cruzado conmigo antes? Sí, ya no sé. No, antes no, porque estás en el espacio. No, pero tengo dos. No sé que con uno de vosotros los dos creo. Podemos avanzar. Sí, va. Vale, pero ¿qué hacemos? Solo conmigo creo. Solo con él, yo creo. Solo tienen una, eh. Yo creo que valga la pena. Sí, con ella. Pues por eso es cartamol. Yo creo que esta nota es una de estas cosas. Pero es que a lo mejor está muerta ya desde el principio. ¿Una de las? ¿Y a las qué es? A ver, yo objetivamente. Yo no sacaría cartas para tirar puntos. ¿Puedes mirar el pulso de un muerto? No, porque ya estás muerto. Nosotros dos sí, pero... ¿No puedes mirar el pulso de un pataso? Ya la primera parte ha dicho que no, eh. Sí, no. Mira, de verdad. Pues la que quieras. Que esté escorada. O esta, o esta. O esa. No, no. No, no. La de los dos. La que tiene está ya... Esta de los dos. Mezcla y se acaba. Que sea un éxito. Bien. Tenemos dos puntitos. Y esto, esto y esto se va. Sin mirar. He ido a esa habitación para nada. Tres muertos... Es verdad que era una tontería que habías de feo. No. No, pero para que ahora que fa... Ah, esto es tú. Ah. Hostia, esto huele, huele a... Ya, ya. Ahora ya ens boteo, ¿no? A ver dónde... Aquí. Perfecto. No, pues si no hubiera... Claro que no. Si quedaron en el poste, ¿no? Sabotear, hubiera... A ver, es que si no hubiera mirado el pulso. Claro, lo he visto si me lo habéis dicho. Sí, ya está. Está bien. Sí, 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 nada. Vale, pues sigamos en el canal, ¿no? Sí, claro, sí. No, no, aquí no. Aquí ya no. Ah. Esto ya, esta habitación... Ah. Pues entonces él aquí no puede saber. No. Haciendo el personaje. ¿Qué? No puede ser nada. No soy nadie. Bueno, pues siguiente. Sí, creo que es yo y el otro, ¿eh? Sabotaje todavía. No. No. ¿Tú no puedes hacer nada? No. ¿Tú vas a votar? Sí. ¿Se vota? Sí. Vamos, echamos a Fonti. No, no. Vale, pero vamos a pensar. Sí, sí, sí. Vamos a pensar. Esta votación es muy importante. La cosa es esa. Ya sé que él no fuera. Si nos equivocamos, perderán. No podemos ahora. No sé, hemos ido a por Santi, pues vamos a la teoría de Santi. No, ahora no hay nada. Claro. No, ya, sí, sí, pero digo que puede ser que no fuera. Si Santi lo está protegiendo. Matamos a él... Ya, pero es que es muy exagerado. Esa protección. A lo mejor él estaba protegiendo a Santi, sabiendo que Santi no era. ¿Cómo lo sabe? No lo sabe. No lo sabe. Y lo sabe por qué él es cultista. O sea, si él sabe que si él es cultista... Sinceramente. Y es que para mí... Es que para mí... Vale, pensemos que hay un vidente que es Adquisor. Sí. Pero vale. ¿Quién es? Sí, pero da igual. Pero el tema es... Yo creo que Jordi, porque su actitud lo delata, pero también es verdad que Jordi ha puesto cartas aquí, ¿verdad? No. No. Todas las que le ha mandado han salido tics. Sí, sí, sí. Sí. No. Eso es lo único más allá. Pero quizás... No ha puesto tantas. Aquí ha abierto, aquí ha abierto. Bueno, porque llegado tarde que ya estaba abierta. Claro, pero no ha puesto. A lo mejor él se había encontrado conmigo y con él. Si él no es, y él lo ha visto, él ha dicho que estaba vivo porque estaba vivo. O sea, lo tenemos que tener muy claro. A ver si esta votación... Yo veo muy claro. O sea, el tema es que ganar por esto... ¿Quién ves claro? ¿Ganar o es uno? No, ahora no pinta nada. Es, es. Es que es lo que haces... Ganar por puntos es imposible. Tú, porque estás acostumbrado a que yo al acuerdo, pero no estoy hablando nada. O sea, el problema es que ganar por puntos es imposible. Si hemos matado uno, uno. Y si, ahora... Como os digo, si vais a por mí... La cagáis. La cagáis. Si lo matáramos... ¿Qué pasa? Perdemos la partida. No, no la perdemos. Aún tenemos una oportunidad más. No, no la perdemos inmediatamente, pero... Vale, pero entonces queda... Un momento. Pero entonces queda el asesino, que si todavía no ha salido... Podría matar. El asesino se tiene que encontrar con la... Claro, es que el asesino puede estar muerto. De verdad lo puedo ir diciendo. No se me entiende, eh. Votemos. Venga, va. Los ojos. ¿Sí? Señalamos. Abrimos los ojos. Bueno. ¡Santi! No era. ¡Eh! Y ahora se enciende la... Es la belleza. Soy la belleza más unificada. Es que yo tenía... Es que yo tenía... Es que yo tenía... A quien le tenemos que estar grabando. A ver. A quien? A quien? A uno de estos... Y veremos. No, 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 no. No sabía, no sabía. No sabía, eh. Yo tenía... Yo es que... Sí, no. No he dicho. Yo no... Yo no... Yo no podía votar a tu ara. Yo tenía dudas. Yo también tenía dudas. Perdona. Mira. Pero mira, se lo ha jugado. Está jugado muy mal. Oye, mira. Ya, ya. ¿Y por qué ha defendido tanto a Santi? La pregunta. Porque lo ha defendido un montón. Es verdad. Pero ¿por qué ha defendido tanto a Santi? Ya, pero entonces... Dos. ¿Y a decir Carlota? ¿Por qué? No, hombre, él no sabía. Porque no creo que sea. No, realmente. ¿Y para qué le haces tan agu? Ya, ya. Porque no creo que sea. Y... Porque tú estás acusando mucho. O sea, a mí lo que me falla es que tú estés acusando a él, que es evidente, que hemos demostrado diez mil veces que él no es. ¿Cómo lo has demostrado? Tío, pues con los encuentros, con todo, no sé. Ah, sí? No ha sido inocente. ¿Por qué? Porque tú has visto que es tu compañero y se ha demostrado todo el mundo. Marta todo el pulso. Que me mide el pulso a alguien y verdad que está lo malo de ese hombre. Claro. Pues yo me da mal. Eh... El asesino también puede estar muerto ya. Y no puede matar. El problema es que ahora estamos... Claro. Cuatro muertos. No, es que el problema es que el asesino estará muerto seguro. Ay, espérate. Yo giro. El asesino estará muerto seguro. No pueden quedar, ¿no? Los dos cultistas. Tan malos somos que... Podría ser. Si elimináis a la gente que no tenéis que eliminar... Ya queréis cuatro, eh. Quedamos cuatro, tío. Quedamos cuatro. O sea, es que por descarte. Por descarte están los cultistas. ¿Y el que más? ¿A uno lo hemos matado? Ya no me fío del Carlota ahora. Pero... No, a ver... Es que... Mira. Uno es que yo veía muy claro lo de Santi. Y dos. Pero yo no entiendo por qué él, si no es... A ver. Yo solo he hecho dos putos cruces. Y después, todas las cartas que yo he puesto y que se han sacado, han sido buenas. No os lo podemos sospechar de mí. Lo siento mucho. Objetivamente. Venga. Eh... Bueno. Votación. Ya se ha hecho la votación. Ah, no. Porque ahora ha muerto alguien, claro. No, no. No, no. Ya está, ya está. Cuando se elimina... Porque es votación por ser muerto. Ahora que Jordi está muerto y sabemos quién es... Yo tengo dos encuentros con dos personas y se resulta muerto. ¿Y quién te habéis encontrado? ¿Con Fonty? Y yo. Con Fonty y con Jordi. Pero podía estar muerto desde el principio, también. Sí, está verdad. Pero bueno, descartas una positiva, ya. Venga, Roldán. Claro, pero el problema es que... El problema es que si él... Lo mejor es ella, que lo sabe todo. El problema es que si él no es... Me encanta. Me encanta que estas teorías. Y lo matáramos que han... Ya, sí. Trata. Se va muy fácil. Yo creo que ahora ya te perdíos al río. O sea, por puntos, por puntos... Ahora hemos de seguir... ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Tú ves que las personas que están incitando a la votación son estas dos? Sí, sí, sí. Es que... Sin problema, pero porque no quiero perder. Es que como no seáis vosotros... No, no, no. O sea, si alguien quiere mirarme el pulso, no me he encontrado. A ver. O sea, no hay problema. No podemos matar a nadie más. No más. Ah, vale. Está... ¿Has acabado? Seguro, eh. Joder. 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 ¿Para que ganen los cultistas? ¿Cuántos han de morir? No, tiene que pasar toda la vida. Casi. ¿Para que ganen los cultistas? ¿Cómo que los le vienen a los dos y vean al vidrio, eh? ¿Pero y si matáis a todos y quedamos solo fantasmas? ¿Seguimos haciendo misiones? Pero podrían quedar los dos... Imagínate que están los dos... ¿Cultistas? ¿Cultistas? ¿Vivos? Imagínate que están los dos cultistas vivos. ¿Y no queda nadie más? Ya está. ¿Y queda un vivo? Ya se ha acabado. Hay cinco fuertes. Que realmente no pone que se acabe antes cuando somos ocho jugadores. ¿Cómo? Claro, el tema es... ¿Por qué los fantasmas pueden seguir haciendo misiones? Claro, por eso estamos. Sí, sí, por eso. Bueno, a él no lo dejan, eh. Dice, como cultistas ganaréis si conseguís matar un cierto número de investigadores, o sea, cinco, o conseguís sabotear a los investigadores y evitar que obtengan los puntos de victoria necesarios, entonces al final de la ronda 10, o identificáis al vidente cuando se divisan a los dos. Si matan a cinco, entiendo que ganan. O sea, ahora mismo hay cuatro muertos, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, muertos. Pero también dice, importante, la regla de finalización anticipada, activa, se aplica solo a partidas de cuatro o seis cuadros con un cultista. Pero lo de cinco... Entonces... Vale, es decir, que si ahora te imaginamos, seguimos con que él es uno de los... ¿Qué habláis aquí de trapicheos? De los... De los... De los... Aún serán estos, ¿no? Es Amloni que cumplió. Vale, y cumplió, ¿no, eh? ¿Cambién? ¿Cambién? Sí. ¿Cambién? Como mal. Pues en un momento nos ha trascuado a Dios. Vale, pero lo que yo digo, lo que yo digo, un momento es... Mínimo cinco investigadores. Si ahora matáramos. Ahora sí tenemos que discutir realmente. Si matan a cinco investigadores, ganan. Vale, ¿y a cuántos investigadores? De momento tres. Bueno, no lo sabemos. No lo sabemos. Hay cuatro muertos. Porque solo sabemos un rol. Se tiene que saber si son... Claro, hay cuatro muertos. Ah, perdona, perdona. Había una... ¡Hala, hala! Que nos hemos dejado una persona súper importante. Le has mirado, tiene cien encuentros y el tío no está muerto. Sí. Vale, ya está. Es lo que he estado diciendo yo. Es lo que he estado diciendo yo. Sí, 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 pero... Elisanti. Me había olvidado. Elisanti. Sí. A ver, que tenga muchos encuentros y no esté muerto... Mucha muerte tiene. Pero a mí no me ha mirado. Vamos viendo con lupa a alguien que lo mira. Vamos viendo con lupa los movimientos de esta gente y... Éxitos. A la... Naranja. ¿Tu acción ha sido eso? Sí. Me han matado. Bueno, no me habéis votado. Lo siento. 2 puntos. No, no, no lo siento. Sí, 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 sí que lo siento. Acción. Santi. Esta no. Supongo. Que pones carta, sacas... No. Saco. Solo hay una. Éxito. Éxito. 3 puntos, eh, ojo. 3 puntitos. Bueno. Me han matado los pedos. Y esto fuera. Me había puesto yo esta. Hola. Hola. No, punto. No, punto. Hostia. Solo para calor. Me toca. ¿Cultistas tienen tanto cartas de pulso buenas como de estas buenas? Sí, tienen de los dos tipos. Vale. ¿Qué has hecho? He puesto una carta aquí. Y ahora hay tres. Ahora hay tres. Ahora hay tres. Evento. Carta de... No, no, no. ¿De dónde era? Sí, sí, sí. Vale, vale. Mezcla y saca una. Si es éxito no hay problema. Si es éxito no hay problema. Vale, ya está. Éxito. Pues bueno, ese número se queda ahí. ¿Y qué hago con esto? El hombre pensé que no va a jugar ni una. Si ahora hubiera salido un texto, saldría un sectario esto. Siguiente. Y ya está, ¿no? Votación. Vuelve a su estado normal. Y ahora nos movemos otra. Manecilla. Confusionario. Y hacemos confusionario. Creo que es muy bueno. Sí, sí, sí. Tenemos varios problemas, varios frentes abiertos. Santi y que Funti son los dos culpables, ¿vale? Los dos cultis. Yo ya estoy intentando... Bueno, Santi lo tenía malísimo porque además me ha dado un motivo al principio del juego de que se ha enterado de que yo no estaba enseñando no sé qué. Y entonces se ha regatado él solo, realmente. Y por lo tanto con eso he ido rápido y creo que además he convencido rápido. El problema es que ahora he tenido que matar a Jordi o decir que él era porque no quiero que sepan que yo soy la vidente. Porque si saben que yo soy la vidente, como matemos al otro, aún tienen el arma de decirme algo a mí. Por lo tanto, ahora mismo estoy intentando tirar Bans fuera pero intentar redirigir. Lo único que pasa es que Nao, a mi lado, que sé que es bueno y sé que Arnau también son buenos, somos los tres únicos vivos. Entonces, claro, quedamos los tres y ahora Nao se está yendo al lado de Funti. Entonces, claro, no tenemos que perder. Entonces, no sé muy bien cómo hacerlo. Pero voy a intentar apretar para Funti. Lo único que, claro, tengo miedo que después me digan que yo soy la vidente. Eso me mataría porque entonces lo haríamos hecho todo para nada. Tengo que intentar encontrar a alguien que haya dicho desde el principio más o menos estos nombres para acusarlo de vidente. Eso voy a hacer. Vamos a ver, vamos a ver. ¿En qué momento alguien le manda a mí a matar a mí? ¿Qué he hecho yo en la partida para que me mate? Para mí está clarísimo que es Arnau y yo creo que también es Carlota. Funti está ahí que, no sé, va mirando mucho pulso y ha mentido en uno. Entonces, no sé si es porque es el cobarde o qué. Pero no sé, no sé. Arnau es uno de ellos. Cien por cien. Y cuando acabe la partida espero que sea uno de ellos. Que Arnau no lo sé tanto y Funti... Tengo mis dudas. Ahora veremos cómo sigue esto. Me está encantando, ¿eh? Se me ha pasado muy rápido y... Y nada. Me ha pasado como de ahí. Dico que el crimen te la vea. Bueno. Como lo mencioné antes. Eh... Yo soy cultista. Y... Mi estrategia, ¿qué puede ser? Tratar de generar confusión. Cargar un par de jugadores. Y bueno, me ha salido bastante bien. Están todos bastante confundidos. La única que no me pude cargar fue Carlota. Que creo que fue la que detectó primera. La que yo era cultista. Pero bueno, me hacía de... Bueno. No, no. No están yendo bien las cosas, ¿eh? He durado poco. Eh... He sido la segunda persona que me han matado. Y... Creo que... Le ha liado un poco. Creía que era Jordi. Lo de Santi. Ya me hace dudar también. No sé. No tengo ni idea de... De quién es el otro. Si es que Santi lo es. Pero si no lo es Santi... Lo tiene bastante bien el... El cultista que falta. Pero... Muchas dudas. Habrá muchas dudas. Para no ser Jordi el otro cultista. No tengo ni idea. No me... No me gusta Carlota. Eh... Fonti me da por mala espina. Hasta nada. Hasta nada o ahora. Ya... Ya dudo de él. Porque... Está ahí callado. Como intentando... Pasar desapercibido. Una partida... Difícil. Difícil. Bueno pues... Como recordaréis. Yo era el pirómano. Y... Y... He sido el primer muerto de la partida. Así que... Bueno. He tenido que... Apechugar con ello. Y nada. La verdad. La muerte de Jordi me ha dejado frío. Porque la Carlota... Está muy insegura. Y nada. La verdad es que estoy un poco... Desubicado de la partida. Estructuralmente... Out. Y... Creo que... Es... Al ser mi primer... Mi primera partida de esto. No sé si juego mis cartas del todo bien al principio. Pero bueno. Tengo una... Muchas sorpresas... Sospechas con... Con Fonty la verdad. Porque... Me he encontrado con él y... Y... No sé. Hay... Cosas que no me cuadran del todo con él. Así que... Veremos a ver... Qué pasa. Pero... Lo que os digo. Fonty no... No me huele nada bien. Y... Y nada. Haber palmado el primero... Lo habría sido una putada. Pero bueno. Ya veremos cómo... Se... Se desarrolla... La final de la partida. Sigo vivo. Soy... Investigador asesino. No sé quién es. Pero dudo de Carlota... Y... Creo que... Maté de Carlota. La cosa está dura, eh. Está tensa. A ver qué pasa. Después de... Cuatro rondas... Sigo vivo al menos. Pero... Está... Está la cosa complicada. Tenemos ya cuatro muertos. Y la verdad que he podido usar mi... Mi... Mi rol de mecánico. Para poder hacer las acciones donde... Me daba la gana. Así que bien. No he levantado sospechas. Que es lo que me temía. Pero... Al principio dudábamos mucho de Santi. Por una... Por lo que ha hecho al principio. Cuando hemos revelado... Los goles y... Y eso. Y ahora ya estoy... Un poco... Dudo de... De si Santi era o no. Porque... Tenía muy claro que eran Santi y Jordi. Luego Jordi no era. Así que ya vean. Empiezo a dudar hasta de Carlota. Está... Está... Está la cosa complicada. Pero vamos a ver si... Si podemos matar a los cultistas. Y... Y ganamos la partida. Pues... Yo sinceramente... No sé cómo estoy vivo. Cultista... Mmm... No me han pillado no sé cómo. Porque... Le he liado... Rebarando... Cartas que no tiene que revelar. Pero bueno. A ver qué pasa. Luego... No duraré mucho. Porque dudan bastante de mí. A ver... Matar no sé cómo mataré. Pero vamos a descubrir quién es la vidente. A ver cómo va. Pues seguimos. Ronda 5. Al final de esta ronda... Si está el cobarde vivo... Va a morir. Es verdad. Si no ha utilizado las cartas malas. Es que el cobarde... Cuidado. No, perdón. El... El pirómano. El pirómano. Puede ser que haya matado a alguien por ahí. Y no lo sabemos. No, claro. Porque ha tenido incursar cartas rojas. Ah, no. Sabotear. Ah, no tiene. El pulso no tiene malas. No, de pulso no tiene malas. No, de pulso no tiene malas. Pero... Entonces... Ahora, si está muerto... El pirómano. El pirómano. El pirómano. No lo sé. Si lo pone sí. Si no, no. Pero me refiero a él muere... Si muere, tendrá que decir... Soy el pirómano. O sea, al final de la ronda... Diremos, pirómano, si estás vivo... Y no has utilizado las cartas, mueres. Si no muere nadie. O sea, el pirómano debería ser uno que revele el rol. Porque se sabrá en ese momento. O sea, será alguno que esté vivo todavía. O no. O no. Está puesta bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Yo porque... Rosa, comenta con Rosa. Encuentro. Encuentro. Fonty ha estado mucho por esta zona. ¿Conmigo? Sí. Seguido, ahora me vas a matar, eh. Y elimina. Tienes que mirar la teoría, eh. ¿Qué está pasando por ahí? Ah. Tienes que mirar. Como no sabes dónde hay, solo hay tics. Tics, tics, tics. ¿Y acabas aquí el movimiento? ¿Ya está? Sí. Sí. ¿Mueves? Qué fechoso. Anda. Qué fechita. Qué fechita. Qué fechita. ¿Por qué? Yo no debería acabar, eh. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Visión rosa. Sí, sí. Ahí está bien. ¿Dónde vas esta? La 5. Eh... ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Madre mía. Ahora las rosas están conectadas, eh. Sí. Y tú te vas a mover. Porque si yo me voy a esa rosa, me voy a hacer un encuentro con esa rosa. ¿No hay encuentro? Ah, vale. Entonces ya no habrá encuentro. Vale. No. Pues entonces no voy a esa rosa. ¿Tú qué haces? ¿Qué haces? ¿Y no haces acciones a vosotros? Ay, espera. Ya me he hecho borracho yo. Pero... Aquí hay dos, eh. Nada más, espera. Aquí. Estoy borracho de venganza. ¿Aquí hay tres? Sí. Esta ya está escurada. Vale. Pues vengo allí. ¿En cuánto? No, porque estamos con cuatro. Ah, vale. No, tres. ¿Cuatro? Está muerto. Yo en espíritu. Ah, pues espérate. Si el muerto no cuenta... Ah, no, vale. No, pero a la que se pide tu compañera... Tía, mierda. 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 Espérate, que tú estás muerto. Ah. Espera, espera. Pero bueno, si yo estoy muerto. Me da igual. Otra carta roja. Y solo estás muerto. Te matamos. Sí. Pero ahora hay un encuentro no ahora. No, ahora no. Cuando te vayas tú, ahora me encuentro con ti. La rama. ¿Estás? Yo sí. Yo ya me voy allí. Esa carcacita rosa. Ya te hagas muerto para acá. Y yo... Esa carcita, ¿no? Sí. Sí. Yo soy esta. Vale. No, espérate. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cuántas cartas hay ahí? En esa hay dos. Ahí no podemos sacar. Pues ahí. ¿A meter? Sí, para meter. Bueno. También. ¿Santi qué está haciendo con el de este ratón? Ahora, perdón. Antes has sacado una carta de éxito. Todavía no me voy a ver. Antes has sacado una carta de éxito. ¿Dónde vas? Puedes ir donde quieras que estén mirando. El pobre chaval, tú. No. Donde quiera, pero siguiendo la ruta. A no ser que sea cultista, que puede ir donde quiera. Igual. Ha ido antes. Ahí, ella, él. Sí, pero era la primera ronda. Porque... No, era la primera aquí. No, claro. Es que se puede repetir, ¿eh? Sí, sí, pero se repite de la quinta. Ahí era la primera ronda o segunda. Mira, pero si es la segunda, no es la quinta, ¿eh? Hay que la segunda, porque la primera estaba aquí. Y la segunda es la que intentaba hacer en todos. Pues entonces, la primera y la quinta no puede ser la... Porque es la primera. Depende de la ruta. No, no, porque... No, no, porque... Entonces era un contista, ¿no? Todo lo que hace Santi está mirando. Dos minutos. Vea. No, no. Aquí, acá está bien. Una vez muerto a un chaval, un poco más. La primera irá ahí. Te lo juro. Sí, sí, seguro. Santi, yo te protegeré. Pues esta va bien. Creo que es Santi, que ha respirado dos veces seguidas. Me parece un motivo. Pero ya me hemos bajado. Dilo a Santi, dilo que es por ti. ¿Has dicho una carta? Bueno, no, no. Era de pulso, de pulso muerto. ¿Cómo? Bueno, Santi me ha mirado, pero me ha mirado con unos ojos. Me toca. Te mueves. Un, dos, tres. Voy a mirar pulso. ¿Cómo, cómo? Encuentro, primero. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sí, sí. Encuentro. Y encuentro, ¿no? Encuentro con Fonti. Hay dos encuentros, ¿ah? Primero este, primero este. No, yo me encuentro con Fonti o no. No, tú te encuentras con Priscila. Es que es el único nombre normal, creo. No, yo me llamo Rachel. Ah, Rachel, tú, Rachel. Pero estás tachado. Pero yo, Claire. Tú, Claire, tú, Claire es fácil. No, pero... Yuki. 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 Yuki, creo. Yuki. Yuki es fácil. Yuki. Tachos. Tachos. Ah, también puedes mover como si fueran atajos, ¿eh? Mira, esto no lo hemos hecho, ¿ah? Es de la doble puerta. Y luego puedes pasar de una habitación a la otra. Tú puedes pasar de rosa a rosa con movimiento ahora. Cuando las puertas van... Cuando las puertas están. Claro. Hostia. Esto no lo hemos aplicado antes y... Hostia, pues antes me hubiera ido bien porque estaba en una silla. Ahora iba a estar muerto y no puedes ver estas portales. Sí, ya te da igual, ¿no? Es que es el Game Master. El Game Master soy yo, yo no sé. Esto hay que ponerlo en anexo al tutorial del principio. No sé si puse como comentario. Pueden haber errores. Seguro que vamos a cumplir errores, ¿no? Hay errores. En el lore. Lo primero. Sí. Vale, evento. Ahora ya dejan de estar conectadas. ¿El test de evento, por favor? ¿El test de evento? No, no puede poner bloques. Se te ha caído. Ah, es donde se me ha caído. Seguro. Sí, si se cae algo y no lo coges y no encuentras justamente algo que tenía. ¿Saco una ficha o no? No, en algún momento. Lo pate a las botas. Ahora. Ahora las producciones. ¿Por qué has ido aquí? ¿Para sacar cartas? Ah, no lo sé. No lo sé. No lo sé para nada. ¿Cómo? ¿Por qué bloquear? Sí, ¿por qué no? Ah. ¿Por qué no hay? Ah, se han acabado. Ya han salido éxitos. Ah, pues esto fuera. Esto fuera. Sin mirarla, ¿eh? Sin mirarla. Pues es que ella no es la carta. Poco vete a otro sitio. Eh, saco... Espera, espera un momento, que se acaba de mover. Que ha hecho muy bien. ¿Dónde estabas? Ilegal. Aquí. Pues no se puede saltar a rosa. Claro. Uno, dos... No. No, pero quédate ahí, que podrás sacar carta. Claro. No. No, pero quédate ahí, que podrás sacar carta. ¿Y allá? Rosa. Ah, no. Tampoco. Uno, dos, tres. No, no. No, no. Resura. Y azul. Y azul. Y cafetería. No, pero ya sí que podrás, ¿no? Tienes uno, dos, uno, dos. No, porque está aquí, ella está aquí, ¿eh? Ah, vale. Sí. No, pues aquí, un, dos, tres, cafetería. Para si hay que hacer reunión, ¿no? Para meter, para meter cartas. Ah, es que tengo un tono basural. Tengo un tono basural. Tengo un tono basural. Tengo un tono basural. Pero para si ya se hace reunión, hablaba, ¿no? ¿A quién culo puedes ganar? No, era el culo del sabor. No, pero no podrás, no podrás pillar... No, pero yo voy ahí para poner cartas para que se pueda sacar. Ni a brosa o este. Ah, porque ahora no se puede sacar. Ah, claro. Tengo la huella. Que falta uno. Azul este. No, no importa. ¿Y dónde está? Un, dos, tres... Ah, no, pues aquí no hay cola. Ya lo tenemos cumplido. Ya lo tenemos cumplido. Ya le dejamos dos libros. Ah, pues quédate a la... No, no, quédate a la tele. Ahora, a mí ya no puedo ir. Pues vés aquí por si hay que hacer votación, ¿no? No, me voy a poner la segunda. Y desde aquí puc fer la merda, aquesta... Es pasillo? Sí, es pasillo. No, pero ¿esto es pasillo? Se considera pasillo. No, pero si no te escapes tampoco, pues vota ahí. Puede hacer, eh, asegurar pasillo y poner una carta de la estudiata aquí. Si no te vas a hacer votación aquí. Para que si también evitas de que salga el pescado este. Venga. Se acabó. ¿Evento? ¿Qué ha salido? ¿El evento? Ha partido la práctica. Ha partido la práctica ya. El confesionario lo ha dejado. Más uno. Tienes un movimiento. Tienes un movimiento. ¡Qué bien! ¡Como me va a venir esto! Lo bien que había venido esto. Lo bien que había venido esto. Sí, te voy a pegar. Pero ahora ya no. ¿Vale? ¿Ronda 5? Aquí pasaba algo. No, cuando se acabe. Ah, final. Por eso, muy bien que me está dando el punto. El qué? El que? El que? El que viene ahora. ¿Pasa? Yo creo que pasa a todos, ¿eh? Lo del toque esto. No, porque estaba súper separado. No, no, no. Es el top de este. Sí, es como que está bufado, ¿no? Ah, ¿se ha desvelado? ¿Quién no ha hecho esto? Eh... No, yo, yo. Ah, sí, yo. He pescado. Se muestra una carta. Ah, esta no estaba revelada, ¿eh? Mezcla. Mezcla y saca uno. Mezcla y saca uno. Que sea un éxito grande, por favor. ¿Qué es? Algo malo. Algo malo. Pues mira, en este mismo. Y se pone este aquí. Esto lo que hace es que impide que se hagan acciones en esta habitación ahora mismo. No me jodas, ¿y por qué en esta habitación? Pero lo que puedes hacer es ahuyentarlo. O sea, luchar contra él, gastando la acción. Gastas la acción y se saca. Se elimina. O sea, que pierdes la acción. Pierdes la acción, sacando. Y seguramente. ¿Y tú qué querías? ¿Miraste? Sí, se me voy a poner ahí. Olén. Las dos. Es que tengo una estrategia y es niarte el tuyo. Pero si a mí ya se me ha visto. Pero si a mí ya se me ha visto. Pero puedo no revelarlo. Sí, por no. Puedo no revelarlo. Y después culpar a Fondi. Pero lo no tiene en mucho sentido. Sí, porque entonces sabe que yo no soy porque estoy muerto, pero no lo dice. Mantenemos todavía un vivo más. Para que no estemos... Si veo que está vivo, evidentemente... Me apostaría la mitad de mi oro a que no, pero... Bueno, mi acción. La mitad de cero. Y con Fondi lo mismo. Mezcla y saca uno. Tío, como me ha puteado esto. Te lo digo ni siquiera. ¿Quién está haciendo ahora la acción de buscarlo? Ya salió un desastre. Se saca y no pasa nada. ¿Y qué va a ficar ahora? Al fondo, ¿no? Aquí ha venido Fondi. Es verdad. No ha habido más gente ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y de base. Es verdad. Yo recaminaba ahí, ¿no? Yo estoy 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 ahí, ¿no? Yo votaría. Yo votaría. En esta no hay votación. Porque nadie está allí. A no ser que salga como alguien muerto. O a no ser que alguien haya mirado... Vale. De aquí, ¿eh? Éxito. Nice. Vale. Pero ahí está ahora. ¡Vamos, equipo! Hola. La rosa, es que la rosa las tenemos... Yo la azul. Acá está Santi. Sí, la azul, tío. Aquí ha venido Santi antes, ¿eh? Yo también he venido. ¿Cómo? Ya, pero en ti confío. Si tú miras la mano. Ya, por eso. Por eso levanto. Ya, ya. Pero que puede salir una mano, ¿eh? Si estás con la mano... Si dices que está muerto... ¿Dónde está? Ahí. En la 3. Si miras el pulso, ¿no? Eso. Si miras el pulso... Vale. Y yo... No tenéis que esperar. Yo estoy ahí. Voy a poner... Carta, ¿no? Carta. Sea lo que sea, hemos ganado. Ahí. Y se revela. ¿Qué será? Se revela. ¿Qué es? ¿Revelar alguna...? No, 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 no. Es de... No, es de estas. Se saca una... Ah, sí, sí. Correcto. Y si sale el error... El pescado. El pescado. El pescado. Sí, claro. A ver. Yo creo que pescado no puede ser... Sí, hay un sabotaje. Ah, no. No, yo creo que hay un acaso y dos buenas. Pero ya. Nadie has aburado el pasillo, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo he aburado el pasillo antes. Pasillo... Porque ahí, de principio, va uno buena y una mala. Sí. Y yo he puesto un sabotaje. Y solo hay una persona a poner una, que será una buena. Si sale un sabotaje, sabemos que... Yo me la juego con que hay dos buenas y un... Ha salido bastantes más veces buenas que eso. Sí, 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 para eso. Por tanto, las carterías de maniñar modulenta... Estamos alargando esto, ¿eh? Yo creo. Venga, va. Venga, va. Pero es que no pueden botar, ¿no? Eso, saca cartas. Ya, ya. De aquí, ¿no? Que tenemos un 20% de... Curie, Curie. Por favor. Vamos a acabar con Santista. Sí, mezcla de sacar. Cultis, te mata la gente ya. Vaya. Y sabotaje. ¿Qué es lo que has hecho? ¿Sacar de dónde? Es que a Santi le sale bien hasta esto, ¿eh? Y él ha venido aquí dos veces, ¿no? Antes se saca un sabotaje y se devuelve a la habitación y está. Pero aquí está. Aquí, aquí. Pues aquí. ¿Te has sacado un libro? No, no, de aquí no. De los que ya teníamos. Y aquí ahora se volverá a la habitación. Gracias a ti, ¿eh? Entiendo que sí. ¿Has de saber a eso? Sí, sí. Sí, sí, de saber a eso. ¿La verde? Sí, siempre, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Y ahora esta se devuelve ahí. ¿De dónde están las ruedas? No, pero creo que es de la habitación. Claro, pero si ahí está lleno... Claro, por eso. Esa es la pregunta. No, se saca de la estantería. Se saca de la estantería y se vuelve a la habitación. Sí, pero si esa está llena... Pues a la otra. Claro, pero estáis... A lo mejor había cartas y las hemos sacado. Estamos en... Es muy difícil comprobar una habitación. Sabotaje. Si está disponible, toma un libro de color de esa habitación de la estantería y le vuelve a la habitación. Ya está. No dice nada. Pues si no fuera. Si no cabe en la habitación, no cabe en la habitación. Claro, pero es la Miss. Representa que está aquí. Claro. No estás a parar un, dos, tres. No, no. Después de eso me tira esa carta de la partida. Esa carta ha salido, pero bueno, ahora vuelve a estar... Bueno, esto... En las misiones... No, ahora. Sí. Hay que decir que en la habitación roja solo se ha mirado un pulso y no se ha... No se ha sacado ninguna misión, tío. ¿Para qué ha servido el pulso? Solo desgracias. Solo muertes. Vale, aquí va. Ya hay tres libros en el estante en las dos habitaciones. Mira esta en la habitación de... ¿Se ha comido? Lo mismo. Si alguien lo sabe, en comentarios... Ponéis el minuto y... Y un like. Dejad. Bueno... ¿Tú ya has hecho? ¿Has hecho un sabotaje? Sí, sí, sí. ¿Has hecho un sabotaje? Nada, yo confío. Yo confío también. Llegaos hasta la altura del vídeo. No necesitaría a la gente para poner comentarios. ¿Te aporta? Yo tengo que orientar a este, ¿no? ¿Cómo lo hago? Lo sacas y ya estás dando la acción. Fuera de la partida. Lo sacas. Atrás, atalás. Atrás, satanás. No, ese ya no vuelve a entrar. Y yo... ¿Y por qué se abre lo que sea? Se abre lo que sea. Aquí, ¿eh? Ah, sí. O sea... Sí, sí. Porque se mezclan y se ponen... Podría haber abierto cualquiera, ¿eh? Bueno, abierto esta. Esta que es la que nos ha jodido. Es todo así, ¿no? Es ronda 6, ¿no? Vale, no, al final del ronda 5. Vale, ¿se ha acabado la ronda? Sí. Sí. Pirómano. Si no has jugado las cartas rojas, las de sabotaje y fallo, estás muerto. Ok. Sí, es pirómano. Sí, es pirómano. Se abunda esta morga, pirómano. Yo no quería jugarlas. Pinta que sí, ¿eh? Muy bien. Las tiene todas. Vale, ¿quién puede ir a votar? ¿Qué es ronda 6? Yo puedo ir a votar. Lo de las misiones... Lo de las misiones... Lo de las misiones... Es un puto draco, ¿eh? Es un puto draco, ¿eh? ¿Se puede votar? Yo puedo votar. ¿Quién puede mirar pulsos? Que no miréis pulsos. Alcantéis misiones. No. Yo puedo mirar pulsos. ¿Tú puedes mirar pulsos? Eh, no. No, ellos no pueden, ¿no? Pulsos. Estoy más muerto que murtil. Pero puedes hacer la acción igual. No, pero la acción de personajes. Pulsos que murtil. No, pero la de la sala. Que vengan aquí. Ah, vale. Pulsos. Claro, si están en la sala esta... Los muertos solo pueden poner cartas y comprobarlas. Pero no pueden hacer la acción ni votación tampoco. No. Solo pueden mirar pulsos. Solo pueden hacer eso. Vengo aquí, ¿vale? Tú puedes mirar pulsos. Tú eres el último. Que no nos sirve para la votación. Pero pasa el... ¿Dónde está? Si probáramos que estábamos, que no os pasáis esto. Que... Somos capaces de encordarnos... Es que, tío, no hay ni una... Ni tres cartas aquí. ¿Cuánta gente ha habido en esta habitación? ¡Para de ahí! Que de verdad, eh. Pareces a la Rotten Meir. No, las misiones. Las misiones... Ya habéis ganado. Las misiones ya habéis ganado. Es que... A las morsas tengo para que misiones. A eso voy. A hacer el trabajo que mis compañeros me han hecho. Tanta... Tanta reunión y tanta reunión. ¿Por qué sale? A cuenta y a votar. A ver. Si matáis a alguien, sí. Si matáis al culto, sí. Pero por eso estoy hablando con los... Con los... Pero los muertos también votamos. Ya. Pero tenemos que... Sí. Sí. Yo tengo claro que te voy a matar a ti. Yo creo que Fonti. Ya. Yo también. Pero... Porque ella... El pasillo... O sea, de ella no dudo porque el pasillo había una verde... O sea, ha salido la verde muchas veces. Misiones. Venga, va. Pues... No voy a la cafetería, entonces, eh. Yo es que me está haciendo... Ves a la cafetería. Ves a la cafetería. Si... Si yo pongo la tercera carta... Sí, 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 sí. Yo revelo. Putos. ¿Puedes? ¿Eh? ¿Eh? O sea, sí, no. Mira, va. Que alguien venga la naranja, por favor. Eh... ¿Qué ronda estamos? A las seis. Sí, a las seis. Que es más mono, pobre. Ah, espera. Ah, no, que estás muerto. No hay encuentro. O sea, no hay más verdes, ¿no? O sea, voy al azul. No, verdes yo no interés. No, no. Pero tienes que seguir la ruta, evidente, eh. Ya, no. Si tiene más de una... Si tiene más de una... Pero si... Si tengo verdes o azules... Pero verdes... Azules, ¿cuál? ¿Cuál? Claro. No hay uno. Ah, este. Sí, sí, claro. Claro. Yo moverme la... ¿Esa? A la naranja. De ahí. No me encuentro porque están muertos... Sandy. ¿Qué habitación vas a joder más? Pero voy a... Me voy a... Me voy a la rosa. Total. No, por fin, no. No, por fin. El fantasma puede ir donde quieras. No, 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 no. No, no. Como sectario todavía más. No, no. No, no. Tú puedes ir donde quieras, y no hacer la acción de la habitación, y hacer una acción de personaje. pero no tiene que ser el personaje el cultista no puede poner una mala en un lugar que no le diga la ruta si puede poner malas es un cultista si no pero lo puede poner en cual es que el cultista no tiene que seguir la ruta es la acción que mira nunca igual que el mecánico Carlos, hola ¿Dónde está el mío? ¿Aquí? Tenemos hasta cuatro La peña de Moco Encuentro, encuentro Encuentro, encuentro Pero mira las Si, si, las tengo ordenadas La fiesta, eh Otra vez Un momento Está haciendo todo el rato esto Vamos a votar Es un canteo Porque tengo pam 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 Es mecánico, eh Que si, que si Es una excepción y quiere matar ¿Totas son iguales? No Son diferentes cada ruta Pues potser Pero que se repiten Están seguid Yo tengo Votazo Ahora vamos ahí Podremos votar tres ahí Tareas 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 Evento Yo saco cáncer Evento 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 Y vosotros hacéis la votación Este, a vos ha gustado la luz Bueno, si empiezas Si, no Recomendaciones para luces también se hacen En los comentarios también Tornado rojo Un portal Esto es el portal Esto es el portal que se abre En algún sitio pone un icono de portal Si lo traga bien Pero esto es malo Estoy haciendo el signo de la patria perfecta, eh ¿Dónde pone el símbolo? Creo que aparece aquí Hemos de saber si es malo o es bueno A ver, el portal Si no lo cerramos en dos rondas El portal se abre Podremos ganar con un punto más Coloca el portal en la habitación verde Con 14 Con 14 en vez de 13 Y si lo cerramos, con 12 Hostia Chavales, tarea Jalensi Está igual Coloca el portal en la habitación verde Coloca la ficha de evento correspondiente En la de dos rondas Dos rondas más tarde O sea, en la siete Siete, ocho jugadores Como recordatorio junto al evento En la séptima Se pone en la séptima ¿Cuál es la ficha de recordatorio? Sí Coloca la ficha de evento correspondiente La de dos rondas No, no Hay otra Hay otra en teoría De dos rondas, tres rondas Que se pone No, yo creo que no Sí, sí Porque se coloca la ficha Y luego la de dos rondas O la de tres rondas Como recordatorio Junto al evento Bueno, no sé Si no ponemos esa Vale, luego Ahora tienes dos rondas respectivamente Para entrar en la habitación Con dos personajes vivos Y realizar la acción Y cerrar el portal allí En la misma ronda Para hacer la acción es Gasta uno la acción Cualquiera de los dos Vivo No, no, los dos vivos Con dos personajes vivos Y realizar la acción Cerrar el portal allí La acción es compartida O sea, los dos pierden la acción Vale Si logras hacer eso El valor objetivo de puntos Para los investigadores Se reduce en uno Y si no Se incrementa en uno Vale Y devuelve esta ficha A su posición original del reloj Después de que haya transcurrido el tiempo Ahora O sea, es esta Están en símbols Y el portal Y el portal Ya, puntos Venga Vale Pues ahora ha sido Acciones Venga, ya, yo creo que no Vale Aparte que tenemos que tenerlo en la ruta Bueno, ahora de esto me caen todo, eh No, que hay que sacar una de estas No, que hay que sacar una de estas A mi Se acaba verde Se acaba verde Bien Tienen que ver con todas En Sevilla Vuelvelo Tienen que ver con todas En Sevilla Este j intell a los dos, a los menos la ganean cuatro tetas, vale, ahora sigo, salve tenemos que empezar a cerrar avicaciones, yo saco o meto, saca, saca, saca y votación ahora es tu votación, ahora voy yo, yo creo que hay muchos ahí, ahora tú ya has puesto yo ya he hecho, el saca, una más saca y la otra votación, vale, bien, a ver cuántos puntos son esos? tres, yo las doy esto, yo, 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 saco una de ahí, ¿o estas? ya ha salido una mala de allí, ya antes he puesto una buena antes ha salido una de ahí, la otra ponla ahí, esta es la buena, esta es la que te quiero Sandra, que vas a sabotar la buena, saco, sacas de aquí? ¿si, si, si? no, vas por tu librito de aquí? si, cogeis el librito de aquí y lo vas a hacer un poquito de ahí como saques sabotaje joder xanti, la reconcha de tu madre sabotaje no, pero de cavitación hay menores que pueden estar llevando tu dedo voy a guardar estas partes eh, eh si no no es fracaso simplemente y la última tú has puesto la acción y alguien más yo he ido a votar creo que mataría a charlota creo que mataría a charlota con él no sé si es el cobarde a quien de los dos a la carlota y quiero que la nota también no pero carlota entonces esto no te has despistado tanto que no que estáis haciendo que no te has despistado tanto carlota ha puesto la mente carlota ha puesto la mente pero mira que estáis diciendo sí 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 es que seguro que es el cabrón uno de estos dos es el malo pero porque fontino porque te ha hablado porque tú crees que santi es es que no lo sé tengo dudas es que no lo sé tengo dudas hemos dicho vamos a matar a santi todos a matar a santi yo no tenía claro de votarle a él y te lo he dicho y te he hecho en plan y tú has dicho sí votemos y yo quería y por qué defiende esa carlota tanto porque ha puesto una verde ahí han salido tres veces uno de estos dos son o los dos yo les confío entre fonti y no, no, no ¿dónde va fonti siempre? aquí ¿no? a mirar pulsos ¿qué conseguís mirando pulsos? matando gente no, he revelado una carta de ahí pero él se ha movido tres veces se ha venido de aquí tengo tele no tele tengo que matar a uno de estos dos ya pero puedes tener tele no tele puedes tener tele no tele no tele puedes tener tele rosa pero aquí va el mejor para tú miras lo que quieras no, no, mata uno de los dos es bueno la dos que he puesto yo lo he mirado pero perdemos la votación sí pero si fonti y mata la siguiente están muertos claro accedemos la votación no, a juego ¿Carlota o Arnao? Arnao 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 un momento ¿Nao qué pierdes si matas a fonti? exacto es que no puedo matarlo es que no es que no es que no yo es la votación yo lo que haría lo que haría eh yo si tú piensas un sectario te interesa votar él ¿por qué? porque somos dos sectarios que votan y el resto que no estamos hemos matado a 20 personas votando cuatro veces y no hemos ellos dos no les hemos votado hemos matado a dos votando y uno y hemos votado cuatro veces ¿vale? pero porque en la primera no me he sacado pero es que viene a dudas si hay dudas si hay dudas si hay dudas hay muchos hay muchos muertos vamos haciendo abstención abstención no 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 tarea es la única forma de ganar porque si no lo tienes claro vamos haciendo abstención abstención y vamos haciendo abstención no que ya se ha revelado que va a matarse y se ha cruzado con él y con él mata dentro de lo malo no me cago en la No, Carrota, Carrota, que tú no entras, y él va a matar, y aquí no entramos en discusión, él mata. Ojo, un momento, por favor, un momento, un momento, yo también creo que él puede ser, y entonces no me parece todo mal, pero ojo, porque si él no lo es, al final, él aún le queda hacer la acción y está mirando pulsos. Va a ganar la siguiente. ¡Mato a Carrota! ¡Carrota, Carrota! O te mato a ti, o mato a mí. ¡Mata a mí, es que yo tengo pulsos buenos! Me mata a mí. ¿Qué mira pulsos? La mira a ella, la mata, ha ganado. Igual, pero si tiene que matar a alguien, no lo haya. Sí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no está en su miración? No está en su miración. Pero que caga votación. ¡Arnau, mata y punto! ¡Arnau, no! Es que no lo tengo tan clave. O sea, mata a Arnau. Mato a Carrota. Venga. Y mira si tienes que rebelar. No tengo que rebelar. ¡Oh! Seguramente. Lo tengo que salir. No, está bien. Eh, cuando se mata... No me quiero engañar. Si fue a ella, habría engañar. No. Sí. Para que si el Santi no es. Que el Santi es. Claro. No. Bueno. Si eres el segundo ocultista, si eres cultista... Si los dos ocultistas están muertos, que lo revele. Ya no sé, ya. Tareas, por favor. No, lo hubiera matado él, eh. Ya, si hay cinco muertos, ha dicho que hasta la urna siguiente no cuenta. ¿Cómo? Si hay cinco muertos. No, no. Si se mata el segundo ocultista, no. Si se mata el segundo ocultista, no. Si se mata el segundo ocultista, no. Si se mata el ocultista. No, mira, y mata y... No, acaba de destrozar una partida toda entera, eh. Sí, 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 sí. Seguro. 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 Cuando todos toman, lo vas a ver. Y lo vas a ver. Todo toman para la decisión. Te lo metaban tanto. No, no. Si se queja la que me ha matado, ha cambiado. Vaya, vaya huevos. ¿Por qué esto? No. Bueno, ya está. Yo creo que está. Yo creo que está en la parte de él. La parte de él, la parte de él. Ahora ya está. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y no da resultaos. Esto no va a niploma. Si le toca a él, se acaba la partida ya. Sigamos, va. Podrían 6-2. Mira el pulso. Podrían ser el pulso. Oye, Carlota no se ha cruzado con casi nadie al principio y ha habido 3-2. Ya, pero… No da igual, sigamos. No te molestes, pero no se ha acabado nunca. Vas a mirar el pulso, ¿no? Mira el pulso. Bueno, ya está. Sí, es igual, si vas a estar. Y te miras. ¿Por qué tienes? Ah, sí. Ahora si estás muerto ya se ha acabado. Pero no es cara a Fonti, ¿no? No, está muerto. Han matado a cinco, ya está, ¿no? Ya está. ¿Y ahora qué? ¿Ahora se revelan los cultistas? ¿Conforme han matado a cinco? Si han matado a cinco y lo saben seguro que han matado a cinco. Han matado a cinco y no han matado a ningún cultista, ¿no? ¿Se revela? O sea, uno que no sea cultista. Espérate, lo miro. En teoría pone a la que matan a cinco. Ya está. A cinco no hay investigador. Pone algo de la partida anticipada. Se lo ha matado. La página dos o tres. Estaba clarísimo. Estaba clarísimo. Yo era la vidente, tío. Yo sabía dónde es la Tremsipi, no me escucháis. Si no me escucháis, me he enseñado el ojo. ¿Por qué vienes que es a mí? Para despistar un poco también, ¿no? Porque si no, ellos dos me dirían que era esto. Pues muy bien y simulado. Que pensaba que era él, para que después pensaran que fuera él, el vidente. Es que, marabeba. Toma, miradlo. Es que había matado a cinco. Pues ahí. Naudó, compras despistar en aquel momento. Habías de hacer votación. Era momento de votar. En mi confesión lo digo. En mi confesión lo digo. Naudó se nos está despistando. Y se nos va a arruinar el juego. Tengo que ganármelo. He dicho, voy a matar a Camota. Estaba muy claro. Es que se estaba muy bien. No, pero la fe no tenía sentido. Pero aún no se ha revelado. Bueno, no dice nada exactamente. Bueno, que si llegamos a las condiciones de victoria, se revela. Que vengan los dos. Pues eis dos, pero si está clarísimo. Me has defraudado. Defendiéndote con capa. Es que para qué es la defensa. Si tú también. Porque lo verdad es que me está rindo. No, no, no. ¿Por qué es la defensa tan clara? No, no. La te va a poner en la actuación. Ahora tenéis que hacer un confesionario final. Paréntesis. Terminamos la grabación. Discutimos lo que queramos. Y hacemos confesionario. Despedida el vídeo. Despedida el vídeo. Bueno, chicos. Felicitado. Ha hecho una maldita espectacular. Era un cultista infiltrado. Bueno, después del engaño del amigo y de aquí, de la vidente, que no sé qué hace, va matando aquí a todo el mundo. Yo sí te he matado a los buenos, Diego. ¿Y a ti por qué te lo merecías? ¿Sabes, Jordi? ¿Sabes, Jordi? Tu defensa, a capa y espada de Santi. Estaba entendiendo nada. Sí. Estaba entendiendo nada. Bueno, es lo que hay. La primera partida. La primera partida. Nos despedimos de aquí. Haremos una pequeña grabación de confesionario. Y nada. Nos vemos a la próxima. Chao. Bueno, no. Espero que todo os vaya perfecto. Adiós. Adiós. Madre mía. Madre mía. Que... Hemos pillado a Santi de primeras. Aunque ha habido dudas. Pero después Jordi defendiéndolo sin ningún sentido. Bueno. Eh... Primer despiste. Y después el batacazo final. Con... Con Nau. Queriendo matar a Carlota o a... O a Nau. Madre mía. Madre mía. Y ahí... Que no... Que no se lo sacaban. Partida muy buena de Fonti. Aunque... Era quien pensaba que... Que era. Y la mayoría de la mesa. Pero... Al final. Se ha camelado a Nau. Y... Y... Nau. Tercer. Tercer impostor. Tercer cultista. Porque... Bueno. Ha sido... Fatal. Fatal. Pero... Buena partida. Eh... Juego... Para recomendar. Y... Espero... Volver a jugar. En otro vídeo. O... Ya sea. Con Jordi. Sin vídeo. Pero... Juegazo. Muy divertido. Pues... Ya habéis visto lo... Lo que ha pasado. Eh... Yo me he quedado sin palabras. En el confesionador anterior. He dicho que... Que era Fonti. Bien claro. Si que al final. Me han surgido... Unas pequeñas dudas. Por lo que... He estado diciendo Nau. Pero... Nau 2. Se ha cargado toda la partida. Yo creo que estábamos... Bien encaminados. Y en la última... En el último turno. Ha decidido sacar el machete. Y empezar a... Derramar sangre. Y... Y... Se ha cargado la partida. Hemos perdido. Así que... Felicitar a Fonti. Por ser... El mejor asesino silencioso. Que he visto en mi vida. Y... Y... Y la partida de Santi ha sido terrible. Ha muerto casi... Lo hemos eliminado casi en las primeras rondas. Y el tío... No ha hecho casi nada. Así que es verdad que a Santi le han salido varias... De pura potra de tareas. De estas de sabotear tareas. Y nada. Han ganado. Así que nada. El Arnau 2 para la próxima tendrá que ir con más cuidado. Pero... Pues se acabó. Me la han colado eh. Santi me la ha colado... Pero bien. Pero muy bien. Y mira. Al final estaba equivocado. Y Arnau... Arnau era de los buenos. Así que... Bueno. Al final me he equivocado. Me han matado por... Por defender a quien no tocaba. En fin. Experiencia... Muy divertida. De... Las discusiones la verdad es que molan mucho. Y... Se te pasa el tiempo bastante rápido. Se hace un juego... O sea el juego es largo. Pero... Se hace bastante rápido. Ahora estaremos seguramente bastante rato discutiendo todavía de... Tú tenías que haber hecho esto. O lo que sea. Pero... La verdad es que me ha gustado bastante. Tenía mis dudas. Porque tenía... No sé. Había oído comentarios de que... No gana mucho. Depende del número de jugadores. Y por eso quería jugar a 8. Y... Y nada. Pero jugándolo a 8 la verdad es que... Súper bien. Y muy buena experiencia. Así que os lo recomiendo muchísimo. Ni que sea que lo probéis alguna vez. Bueno. Ganaron los cultistas. Muy contento. Eh... Creo que... La estrategia fue esa. Fue... Fue... Había un par que ya sabían o intuían que yo ya era cultista. Y una vez muerto. Traté de generar un poquito de confusión. Me impuesto el grupo. Sobre todo contra Carlote Arnau. Y tuve... Un gran aliado. Que surgió de la nada. Que fue Jordi. Y... Bueno. Nada de eso. Tiene de confusión. Y creo que al final sirvió para ganar la partida. No puede ser. 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 Mmm... Naudó. El de la timba. Mira. Le han dado el carnet de juegos en una timba. Literalmente. No se ha hecho el lío en el último momento. No se porque de repente se ha desfiado. Y digo yo, pero que hace. Y me acusaba. Porque dice que como he matado a Jordi. Digo, hombre, pero tendré que... Decir que yo no soy la vidente. De alguna manera. No se ha hecho el lío en el último momento que estábamos. Ya que íbamos a ganar seguro. Mmm... Decepcionada. Mmm... Y Naudó... Poco más que decir. Bueno. Pues se ha terminado la partida. Y al final. Giro de guión. De último momento. No hemos podido ganar. Yo pensaba. Lo tenía. Lo veía, eh. Veía la victoria cerca. Y en el último momento. Saca la carta. De que es el asesino. Y dice. No. Pues en vez de votar. Como íbamos a hacer. Y que habíamos llegado al acuerdo. Que íbamos a votar. Y matar a Fonti. Pues no. Soy el asesino. Y me voy a cargar a Carlota. Y efectivamente. Luego le tocaba a Fonti. Así que. Nada. Bueno. No sé si nos estábamos. A esto. Pero bueno. Los cultistas. Se han salido con la suya. Otra vez será. Seguiremos intentándolo. No sé cómo. Hemos ganado los cultistas. Así que una alegría. Un agradecimiento especial a Naud. Que nos ha hecho un capote ahí. Bien bueno. Un saludo. Y bueno. Ha estado bastante bien. He intentado estar. Como si. Se estaban. Se estaban. Se estaban. Acusando entre ellos. Y he intentado no hablar mucho. Que no. No. Levantar la voz. Que no. Pensaban que fuera yo. Al final. Si que. Como había dicho antes. Estaban dudando mucho. Pero bueno. Nos ha ayudado Naud. Así que. Una alegría. Y bueno. Ha estado. Una experiencia buena. La día. La tarde. Que le iba a hacer. Estaban dudando. Gracias.